control hoy voy a hacer una intro un poquito diferente no nos vamos a ir a las típicas coñas porque la verdad es que hemos estado en hoy he estado entonces he estado por aquí trabajando en lo de la presentación del canal de movistar plus con el tema de gaming house que es el magazine este que van a hacer y demás y por allí me he ido en contacto con distintas personas que la verdad es que su comentario era un poquito la de ahora vamos todos un poquito hacia arriba no ya había gente un poquito como como temeraria de la mano de dios diciendo que cómo decirlo que que antes estábamos un poquito que si peleados que si cada uno mirando lo suyo etcétera hay gente que sigue poniendo sus gifs de humo no vamos así no nos vamos a meter en eso pero que es bonito ha sido bonito porque hay gente ahora estamos viendo que hay mucha gente que que necesita a la gente de postres electrónicos de siempre a los trabajadores y todo eso y lo que yo os quería decir es que nada chicos este es el momento toca trabajar muy duro de acuerdo toca trabajar muy duro para para cumplir tu sueño porque si trabajáis muy duro muy muy duro lo podéis cumplir a menos que 6 giva que entonces este hijo de díxicos no 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 Muy buenas a todos amantes de lo electrónico y bienvenidos a Espor Maníacos He de decir que esto me he equivocado yo porque le da una tecla pensando que vamos a utilizar el portátil El Predator, muy bonito por cierto Sin embargo he muteado el stream general ¿Qué tal estáis? ¿Estáis todos bien? ¿Sí? ¿No? Yo ahí no me voy a meter Yo como vosotros estéis, chavales Si estáis vosotros bien, estáis bien Si estáis regular, estáis regular Y el que sí que debería estar bien es el señor QuentinLol ¿Qué tal estás? Buenas tardes, bien, 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 bien Por cierto, Juste, empezaba muy bien la presentación Digo, tío, Juste va a hacer una presentación motivacional Y al final, no sé Creo que era el día para acabar el discurso Iba por buen camino No, la gente no quiere discursos motivacionales Bueno, pero yo creo que hoy era O sea, por como estaba siendo el discurso Iba bien encaminado Ah, bueno, claro Si queréis hago uno ¿Queréis que haga un discurso motivacional? Juste, solo haces Solo hablas de cosas serias en las intros Cuando son cosas de rojos Eso te lo digo ya Eh, muy de rojo yo hoy, por cierto Mira, muy de rojo Voy de muy de rojo Un poco rojochillones Mientras no lleves camisa ¿Cuánto rojo? ¿Qué problema hay con las camisas rojas? Las camisas que tú eliges El problema no las tiene las camisas Son las tuyas Ah, ¿qué le pasa a mis camisas? Pero eso no es una camisa Pues por eso he dicho Mientras no lleves camisa Vale Vale, ya está, perfecto 4 de 10 la entro, dice Skycero Si Skycero dice 4 de 10 la entro Yo ahí no me voy a meter Señor Quentin Eh, luego vamos a tener al señor Seniki Para que nos hable un poquito Más que Movistar Plus Hablaremos de todo este tema de Yo os lo diré Katowice Que empieza mañana A las 2 de la tarde Pero quiero que nos cuentes un poco No sé si No sé si es lo que puedes contar Pero ha dicho El señor Carlos De Movistar Plus Que tú vas a estar en las retransmisiones Ah, correcto ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? A ver Yo no sé si se puede contar Pero vamos No le haya problema No, no voy a No voy a estar como antes ¿Vale? Eso que quede muy claro No va a ser aquí Hacerme yo un montón de partidos De hecho Creo que hago Mañana el primer partido Me parece que es Y El jueves hago un botrés Y luego ya El fin de semana Paso a mesa de análisis O sea, que no te creas Que voy a estar ahí Al pie del cañón Sí, bueno A lo mejor no tendrías que haberlo dicho Pero sí Yo estoy pensando ahora mismo Que a lo mejor no tendrías que haberlo dicho Pero oye Bueno Si te adelantas Pues es lo que hay Supongo que es lo que tiene Hablar en un sitio La puedes cagar Alguna vez toca Ni confirmo Ni desmiento Quentin El hombre que no teme al NDA Bueno 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 Porque lo hace sin querer Si tú lo dices ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Razablán Que de este tema no había Por lo menos por mi parte ninguno Que a lo mejor lo hay Y pues eso ya no lo sé Te iba a preguntar ¿Qué? ¿Cómo ha sido? ¿Por qué estás ahí dentro? ¿Cómo ha empezado eso? Es una buena pregunta la verdad O sea No Normalmente cuando Cuando se habla de estas cosas Siempre está la típica de Dilatar en el tiempo No Las negociaciones empezaron hace 8 meses No sé qué No En realidad fue A ver Os puedo Si os digo la verdad Tirando en memoria Creo que fue la semana pasada El lunes o el martes pasado De hecho fue el martes pasado Y me comentaron que Que el miércoles iba a hacerse el El piloto ¿No? Que comentaba yo allí En la rueda de prensa Vaya Así que por eso no fuiste A cierto sitio Al que me he visitado Efectivamente A cierto sitio Al que A cierto sitio Al que A la taberna A la taberna El miércoles pasado Me manda Me manda un Un privado por Twitter Todo apurado Me dice Oye por favor Mañana puedes ir Y yo sí sí Y luego por la mañana Dice Bueno que no voy a poder estar Chicos Y yo vale vale Me sé Me sé Me sé la historia Está bien tirada Y nada Una semana después Estamos aquí No sé Ya está Y ya está Ya hablaremos Voy a intentar Traer a alguien De Movistar Plus O alguien de la productora Por cierto Yo me he quedado flipado Sí Pero hoy O sea la semana pasada Menos Porque ya me lo habían dicho En Petitomité Pero hoy Con la cantidad de gente De allí que nos ve Sí verdad O que nos oye Yo no lo quería No sé si es bueno o malo O preocupante Pero Yo no lo quería decir Pero creo que hasta Carlos No sabía quién era O sea ha sido como Como hola Hola Juste No sé qué Y yo ¿Qué tal? Y tú él no Porque cuando no sabes de fútbol Yo lo conozco Lo vi hace unos meses En la presentación De Movistar Plus Y Movistar Raiders Y tal O sea que Para que te hagas una idea Oye No os he presentado a los demás Creo que está por aquí Está Razablar Está Swadow Está Lossan Está Incógnito ¿Estáis todos bien? Estoy bien Oye Ni confirma ni asiento Que pueda fichar Por Tel Avilés Corre Correcto Gracias Razablan Señor Lossan ¿Sabes qué tal falta en la intro? En lo del semanal de Movistar ¿Qué me ha faltado? Tienes que haber dicho Gaming House El noticiario ¿No? De De que le gusta a todo el mundo Menos a Larsen Tienes que haber dicho eso Y ya lo he culminado Dale Dale al sumario Control Dale al sumario Una cosa que os voy a decir Es que De repente me viene el presentador Que es muy majo Y todas esas cosas Muy majo Un saludo desde aquí Un beso si quieres Y dice No, porque yo cuando tengo alguna duda Tengo a gente detrás Que me comenta Pero es muy difícil tener a alguien Que lo sepa todo Bueno Tienen a God Que God lo ve todo ¿Vale? O sea God lo ve absolutamente todo ¿Ven la LCS que hace falta? Lo ve todo Y tienen ahí Y me dice Yo tengo a este Al que le consulto esto Si tengo alguna duda Tengo a Alejandro Sedou Que también lo tengo Tengo a Tal Que también lo tengo Y yo pensando Y yo pensando Y el formaníaco Lo hacemos dos Ojo Pero oye Bueno Dos Dos Y depende como lo plantees también Y a veces uno Porque hoy lo ha hecho todo Control Hoy yo he llegado Me he puesto a comer Y me he sentado Y ya está Como un ídolo de masa Yo ni he comido Imagínate ¿Qué has dicho Razablan? Que yo ni he comido Pero bueno Así ahorro ¿Y por qué no has comido? Porque he llegado del laboratorio Que he tenido Porque hay una cosa que pasa Que es que Me cago en la puta Esto Esto es una cosa No digas tacos Que ahora nos ve la gente de Movistar No digas tacos Bueno A ver Estoy bastante disgustado ¿Por qué? Te encuentro tranquilo Nos ha molado mucho No entiendo por qué Recórcholes Caracoles Scooby Que eso Que o sea Tú planteas un laboratorio De química De ocho personas ¿Vale? Y tú pones Dos balanzas Para pesar Si todos van a pesar Hay un puto problema Pero luego es que no hay dinero Hombre Yo entiendo que no haya dinero Para hacer Para comprar Una máquina de resonancia Pero para comprar una balanza Me cago en mi vida Eso me pasó a mí Ayer también Raza Joder ¿A qué más coño de botella Que es la NCS? Problemas del primer mundo Eso también nos pasa A nosotros Nos pasa también Continuamente Estamos aquí resonando Todos los días Se queja el vecino Venga El primero de los temas Que es verdad El vecino se queja a su madre El vecino tiene 50 años Se queja a su madre De que hacemos Hablamos durante El programa Bueno pues Lo que pasa cuando tienes amigos Claro Vecino Si tienes alguna sugerencia Para el programa Twitch.tv Barra 10 por maníaco Estamos aquí Arroba y justificado Todo lo que tú quieras O puedes dar La de vecinos que lo cierres Y leemos morse Claro también ¿Le has dicho al vecino Que el viernes hay feedback? Eh El primero de los temas Vamos a repasar La jornada de ayer Donde tenemos aquí Al señor Rosan Que nos explicará Qué pasó en la primera partida De la sub Si lo supiese Es la primera partida De la sub Contra Valencia Porque tampoco ha habido Muchos más competitivos Nos vamos a engañar Más temitas Más temitas Vamos a ponerlos Ve poniéndolos todos de golpe Control Porque si no Ahí estamos Vamos a hablar Bueno comienza la IEM Entre comillas La IEM comienza mañana Y eso Haceremos un repaso De los partidos Que podréis ver mañana Más cositas Aparte de De este Comienza la IEM Rapidito Que no nos da tiempo Sugerencias al origen Que lo abarcaremos Nos ha preguntado por aquí Jaramoros Que sobre qué hora Salen las sugerencias Pues a IEM Aproximadamente ¿Cómo? ¿Sugerencias a origen? Sí En el análisis este Que íbamos a hacer Etcétera un poquito ¿Qué le puede ayudar a origen? Oye origen Tu problema es este Más específicamente No como ayer Que estábamos un poquito Elucubrando Sobre el maravilloso mundo Sino Cosas más específicas Más desde Desde el análisis Yo sé, Quentin Que te suena raro Porque aquí nunca hacemos eso Pero lo vamos a intentar No, no Escucha Me suena raro Porque O sea No sé Porque para ti Tus sugerencias Estás los a todos No, 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 no O sea Sin entrar en En la cuestión De tomar medidas Es que no sé yo Quienes somos nosotros Para hacer sugerencias Es una cuestión del título No del contenido Somos las mismas personas Tenemos el mismo derecho A decir eso Sí, sí Sí, pero ¿A quién le hacemos las sugerencias? O sea ¿Qué sugerencia vamos a hacer nosotros Sin conocer el tema Claro Esa es a lo que voy Podemos Podemos dar Podemos dar feedback Eso es Podemos hablar Desde fuera Pero ¿Os estáis fijando Como Juste nos dice No hombre No defiende sus temas Porque lo ha hecho control? No, no A ver No, no Los temas están puestos No, no, no Los temas estos Están puestos desde ayer Bueno Desde el domingo Lo que pasa es que Lo que pasa es que Queridos espectadores Los tertulianos Leen los temas A veces Cinco minutos antes Y otras veces Ahora mismo ¿Vale? Entonces es eso Ese es el tema Pero los temas están puestos Desde el domingo Desde el domingo Porque queríamos traer Queríamos hablar De cómo iba el equipo Y queríamos hacer Un análisis De qué le pasa Al equipo Oye Origen Tu problema Es que no tienes Un soft caller Que esté claro Lo decía Creo que era ayer El propio Quentin Que no tienen un líder A lo mejor es que no tienen un líder Eso es lo que quiero traer No desde un punto de vista Más metafísico Ah bueno Bueno Escucha Si queremos hablar de Origen No lo sé Pero que el Valencia No tiene un líder Y pues Estarloson aquí Y decirme que sí o que no Pero me da igual Porque no lo tiene Es un hecho Pero eso Es como cuando dijiste ayer Que Pepe era el líder Del split pasado No es verdad Sí No Es que el problema Es que se entendió Bueno vale vale Podemos hablarlo ahora O lo expliqué mal O lo expliqué mal Sí sí lo siento Perdón perdón Es el primer tema Luego después de las sugerencias Ah Origen Que más cositas vamos a tener por ahí Ah pues eso Los problemas de identidad En la LCS Que hay muchas dudas Un poco de Mira es que La LCS le pasa a esto Es que la LCS le pasa a lo otro Me gustaría saber Cuál es vuestro punto de vista Que es un poquito Lo que necesita La LCS para brillar un poco más Porque ahora mismo Pues no está brillando nada Y luego tenemos por aquí Que va la previa de la jornada Tres días dos De la Superliga Orange Y por último Se va a venir el señor Seniki A hablarnos un poquito De la Intel Street Master Katowice ¿De acuerdo? Y que empieza mañana Recordemos a las dos de la tarde Empieza en Twitch.tv Barra SL Barra Baja Spain Si nos preguntáis Si vamos a estar aquí Nosotros haciendo el programa A la vez que se hace La Intel Street Master Katowice La respuesta es que sí ¿Por qué? Porque no hay otro horario ¿Qué quieres que te diga? Claro, el otro horario Es quitarle el horario Al gamberro Y eso no lo haríamos nunca Claro, jamás Eso es así El primero de los temas Venga, vamos a hacer un repasito Ayer lo único que tuvimos Fueron dos partidas Tuvimos las dos partidas De la Superliga Orange Y tenemos Kif contra Origen España Que es el primero que vamos a comentar Y luego vamos a comentar El de Valencia contra Asus Tuvimos dos empates Y empezamos con este Kif Contra Origen España Bueno, también Invitaros a todos vosotros Amigos nuestros A compartir el stream Con todo el mundo Ya sabéis Con vuestras dudas Sugerencias Gritos Oye, y usted es muy feo La delgaza Todas esas cosas La podéis poner Lo podéis poner en Twitter No hay ningún problema De verdad Que nosotros lo compartimos Y agradecemos vuestros comentarios También le agradecemos A Voltaco Los de las sillitas Y envidia por hacer Todo esto posible Más cositas Que os iba a comentar Venga, seguimos Kif, Origen Primera partida Victoria para Origen Sorprendentemente Se alargó la partida Hasta los 55 minutos Y la segunda partida Pues fue una teamfight Una pelea catastrófica En la línea de abajo No recuerdo más o menos En qué minuto Creo que fue ya A partir del minuto 20 En donde el equipo de Origen Pues ya no podía reengancharse Y buscar la victoria Eso es un poquito El resumen Ahora, me gustaría un poquito Que me comentarais vosotros Quién es el primero Que se atreve a comentar Estas dos partidas De Kif contra Origen ¿Alguien? Yo creo que lo más interesante A comentar es Sheriff Ha despertado Era un jugador Que yo creo que Todos habíamos hablado Que teníamos buenas referencias Que se había comportado bien Y que tenía buenas mecánicas Pero que hasta el momento No había demostrado Pues nada más allá De un nivel medio Digamos, ¿no? Y es que se sacó Una partida con el Real Que más allá de la jugada Vistosa Que os recomiendo Que veáis Cuando escapa Es que La cara que le he hecho O sea El ser el referente Siendo carry En estos tiempos En los que estamos Que no todos los carries Ya no todos los carries Hacen carro Ya no todos los carries Hacen carro No, a lo que me refiero Está bien, está bien Continúa No, está bien tirada Está bien tirada Porque antes Con farmear Y esperar tu momento Pues todos los carries Hacían un daño importante Vale, que el early Pues es el que es El de los carries Ahora mismo En equipos Pues es otro rollo Pero es que encima Ponerle y echarle La cara que le echó El tirar La E hacia adelante El flash Sin ningún tipo de miedo Controlar Si tienen destellos El otro equipo Me pareció Pues una actuación Sublime Sublime Me parece que ¿Por parte de quién? De Sheriff Ok Muy bueno Continúa Te pareció muy bueno Vale Gran análisis Luego El tema De Keith en los drafts Esto creo que Lo estuvimos comentando Bastante Bastante gente Ayer Y es que Mira A mí Me parece A ver Seamos sinceros Por favor Porque es que nadie Lo está diciendo Ayer La fase de Pixivans De Keith En la primera partida Fue un poquito De bromis ¿Vale? Y ya está Y estaba claro El objetivo A lo mejor me equivoco Ahora que me corrija A Losan El objetivo Por parte de Keith Era un poquito Hacer la baiteada Con el Shen Etcétera Luego El equipo de origen Supo un poquito reaccionar Pero funcionó muy bien El equipo de origen Porque Cogieron Creo yo Que su mejor jugador Que Su mejor jugador O uno de sus mejores Que está por ahí Peleándose Bueno La verdad es que también Tiene la illusionis Sheriff es muy bueno Es brutal Lo siento mucho Creo que es el de Elo El que más alto Tiene ahora mismo ¿Vale? Y supo moverse Con los tres escudos Que podía otorgarle El equipo de origen Hacia la victoria Y fue un poquito Efectivamente El resumen de la partida Fin El problema de Keith Es que se cogieron Una típica Compos De De Que no llevó A ninguna parte El plan de origen Estaba muy claro Pero yo tampoco Vi muy claro Cuál era La composición Del equipo De Yo te lo diré De Keith Quizás De Keith Es que no Yo no la vi Yo creo Ida por la primera torre Karen Gates Con Kled Y luego también con Shen Pero poco más Era muy difusa Era muy difusa Porque Eso Lo que tú dices Yo creo que lo vimos Unos cuantos Que era Vale Quieren tener una línea Ganadora en bot Y el problema sale Cuando Illusionist Te hace más daño Con Lulu Que los otros dos Que esto Esto fue así En la partida Si fue un poquito Se pasaron Se pasaron Por encima El tema del daño De Lulu O sea Como que no hace daño Lulu Y es totalmente falso Totalmente falso Porque es que Los Los tradeos Se confiaban muchísimo La gente Hubo mucha confianza Por parte de Keefe Al final Se lo comieron con patatas En las dos partidas La fase de línea Fue bastante ventajosa Para Para el equipo De De origen España Lozano ¿Me puedes comentar Un poquito Que veías tú En la composición Si no recuerdo mal El Shen iba acompañado De un Ziggs No me falla la memoria ¿Verdad? Correcto Sí Imagino que con eso Lo que buscaba Keefe Era una presión Bueno Con el Kled arriba Y denegando el Shen Un poco llevar presión En ambas líneas laterales Denegándose Shen Para que no pudiese haber Una aglomeración en bot Le salió mal Obviamente Confiaron demasiado En el push Que puede tener Ziggs Respecto a lo que tuviesen En frente Y obviamente Sumado eso A una fase Línea es horrible Y que origen Supo O sea Digamos que Keefe intentó Tener un poquito De todo Sin tener nada Concretamente No supo Digamos Terminar el draft Consistente Tenían un poco De todo Lo tenían muy abierto Pero al terminarlo Por campeones Que hubiesen abiertos O por posibilidades De los jugadores Pues no No pudieron cerrarlo bien En cambio Origen la tenía muy clara Pusieron una comp Donde ese Real Que es uno de los mejores Campeones de Sheriff Si que pintaba muy bien Y si que podía estar Muy bien respaldado Y tiraron con eso Y Yves se vio obligado Por situaciones Y por también Errores al principio Y una fase Línea es poco consistente A entrar en el juego De origen Y ahí pues Sheriff hizo lo que quiso A menos Más opiniones Más opiniones Sí No A mí me gustaría decir Aparte Que es verdad Que el tema Kled Con Shen Puedes jugar Bastante bien A hacer No voy a decir 1-3-1 Pero sí Intentar un poco De empuje dividido Y luego a la hora De verdad Pues jugártela A un combo Con Kled ¿Vale? Y Shen Pero es que El problema es que En fase de líneas No dieron la talla Y luego no tuvieron Un pie A usar Las habilidades O sea Pero creo que Con el Shen Lo que buscaban Era aglomerarse En un momento dado El Kled Y Nandisco Con Kled Jugando un poco Con mucha libertad Como el típico Falso 9 Que sería en el fútbol Con libertad de movimientos Para luego Poder aglomerarse Con la R de Kled Llegar con la R de Shen Incluso para apoyar Entrar con un flashdown Pero a lo que me refiero Es eso Que planteas una composición Que al final Si la reducimos Al mínimo Como un divisor Yo creo que era Toma de decisiones Era un equipo Que cuando hicieras push Las torres Iban a caer fácil Cuando hicieras engage Tenías una forma De hacer engage Bastante buena Pero ¿Qué es eso? Que luego A la hora La verdad No tenía chicha Algo más Que queréis comentar Sobre Sobre este tema La otra partida Pues el equipo De Gibbs Se ha puesto mejor Y ganó Y ya está Yo creo que la segunda partida Se rompió No en el minuto 20 En una tinza Yo creo que se rompió En el momento En el que no podían parar Nandisco Cuando Nandisco Se movía por donde quería En ese momento Terminó la partida Ahí Vamos Es mi opinión Quizá no había una ventaja De oro Una ventaja en el mapa Pero en el momento Que Nandisco Puede moverse Como quiera Y obliga a todo origen A desplazarse hacia él A partir de ahí Keith tiene toda la ventaja Y está en su mano A hacer lo que quiera Es un poco como Sendo cuando jugaba A Nasus Es ese tipo de campeón Que pasas de él Hasta que no puedes pasar de él Y lo sufres Lo sufres Este Sin Jed Es muy canalla Es que El tema es que tú Cuando tienes tres anillos De estos Que luego se evoluciona A M-High Con ocho cargas cada uno Pues bueno Pues a partir de ahí Lo vendes Que es uno Es un Un tema que da para monográfico Lo decía incluso Ulises El tema de que los anillos Se pueden vender muy caros Y que por eso son rentables Es lo que tiene Es un personaje Que Lerly Pues bueno Si sabes masterizarlo Te las puedes apañar Y que luego llega un punto De no retorno Como dice Losa Pero entra muy en el estilo De Nandisco ¿No? Nandisco siempre Mira su bola Sí, sí, sí Va a su bola Y está en el filo Del overextend Está pisando Y traspasando siempre Esa línea Donde es como una especie De bait Puede realmente perder La jugada el solo Porque el overextend No está bien hecho O simplemente moverte A todo el equipo Porque hace lo que quiere Siempre se mueve En esa línea Con esos campeones Y lo hace fantásticamente bien La verdad es que se le da bien No es que estratégicamente Sea lo mejor Porque si quizá Un equipo más ordenado Te lo penaliza al principio Y ya no puedes hacer nada Sí Pero en el momento Que cometes un error Al gestionar ese Ese overextend Nandisco Es cuando realmente Estás perdiendo Toda la partida Porque aunque lo mates Si tú has perdido 40 segundos para matarlo Esos 40 segundos Valen oro Partidos que podréis ver hoy Penguins Mafia Contra Jehová Fon Y Vasconia Contra Giants Preguntita Cinco minutitos Que tengo ¿Qué pasó ayer En el Valencia Contra Asus? Esperábamos un gran duelo Y tuvimos Una primera partida De Stomp Total Por parte De Asus A Valencia Pero Total ¿Vale? Y luego una segunda partida Más reñida En donde finalmente Valencia consiguió Coger la ventaja Y el equipo de Asus No terminó de quitársela Entonces al final En una teamfight Bueno al final Claro pues Consiguieron llevársela Algo que Algo que queréis comentar Quentin No sé si tú estabas por ahí Que ibas a comentar algo No sé si ¿Está Quentin con nosotros o no? Estoy Pero No No iba a decir nada No quieres comentar Nada de la partida de ayer De Asus contra Valencia Sí De Asus contra Valencia Sí Hablaba de la de Kif Claro De Asus contra Valencia Digo Yo el primer partido No sé Es que lo vi Y dije Es que Pal es una colleja ¿Vale? O sea No tanto por perder Había un momento muy democrático Porque todos los del Valencia Lo estaban haciendo igual de mal Habían muerto uno cada vez Es como perdimos No pero la sensación De que no estaban para competir ¿Vale? No hablo de que Tengas que ganar Todos los mapas Ni de que no puedas perder Ni de que tengas que ganar obligado Ni en el sentido incluso De que no puedas permitirte un raspies Fue la sensación De esta partida Están jugando Porque la tienen que jugar Sí Es un poco Si lo extrapolamos un poco Sé que es manido Pero si lo extrapolamos al fútbol Es Hay balones divididos Y nunca Nunca los recogen O sea Los rechaces Siempre iban para Asus Siempre estaban mejor puestos En la grieta Siempre Tenían mejor disposición Sobre el mapa Pero llegó un momento Que no sé Si era rechazo O no rechazo Es que habían muerto Al principio de la partida Demasiadas veces Es como Pero Sí, pero por toma de O sea Por toma de decisiones Y por Por Define toma de decisiones Estaban completamente solos Define toma de decisiones No se coordinaban Pero ¿Qué te define Como que no se coordinaban? Por ejemplo Cuando En la torre de medio Cuando cae la torre de medio Es que no No han hablado Porque hicieron focus A dos objetivos distintos Y los dos estaban mal Porque uno era Yo Paco o Maokai Que ya llevaba dos kills Y el otro era alguien Que no estaba en rango de torre Mira A minuto uno La primera kill Que le hacen a Adri Fue un poco como ¿Qué está pasando aquí? Fue un all-in Por parte del equipo De Asus Que el equipo de Valencia Pues Se asustó de repente Y se lo conmigo Con patatas Ese fue la primera kill Luego tenemos Una teamfight Por ahí En donde tenemos Doble kill De Maokai Y una kill De Lulut Y caen tanto Warwick Como Karma Como Nautilus Y luego tenemos Al minuto 10 Aproximadamente Un poquito más tarde Fue cuando Cuando el Is En un ganqueo Se lleva Al midlane Se lleva a Dayamont Es que todo lo hicieron A partir de ahí Incluso El equipo de Asus Se vino tan arriba Que se permitió Hacer locuras Locuras tales Como al minuto 12 Ponerse entre 2 o 3 A tirar la torre Y al final Les daba igual Murió uno Y es como Me da igual morir Si, si A eso me refiero Que era una jugada Que claramente Era una mala decisión De Asus Y no la aprovecharon No, no, no Mala decisión Es que ellos sabían Que les daba igual Y las decisiones Que tomaban Su actitud era En torno a Que tenía un poco riesgo Pero Juste Ya no hablamos De muertes Ni de KDA Ni de sensación Yo te hablo de Que va a ser una muerte Y estoy diciéndole No hablar de eso ¿Vale? Pero que un Autirus Muera A manos de un Maokai Uno contra uno Como murió Es a lo que voy También yo pasé muy bien Muy bien Pero Es que eso es un poco Falta de tensión competitiva No te hablo de que Morio tenía que haber ganado La línea Ni que yo Lo hiciera bien o mal Hablo de que Si te matan uno contra uno Como te mataron Es que no estás Y luego de hecho En el segundo mapa Valencia Parece que es el que está Y no es que Asus No esté Pero sí que se nota Un poco la intensidad Que Valencia puso Estaban desconectadísimos Correcto Sinceramente Y en torno a lo que comentaba yo antes Que si Vamos no sé si lo vas a sacar Ahora El tema del líder Que le decía yo a LoSan Es que el líder Él puede decir que no era Pepi Pero es que el líder Tú no lo eliges El líder es el que es ¿Y dónde voy con esto? ¿Y dónde voy? ¿Y dónde voy? Lo acaban diciendo los jugadores Pero Pepi No es el líder Eso no es así El líder se impone Y los demás acatan Correcto Pero es que Pepi No es el líder Escucha ¿Y dónde voy? ¿Y dónde voy con esto? Tú me puedes decir Pero Pepi no era un líder Para sus compañeros Vale Te lo compro Y evidentemente Tienes más info que yo Pero tú sabes Que con Pepi En tu equipo Sea Valencia Sea Giants LCS Giants España Sea ahora Baskonia Tú sabes Que el equipo contrario Va a absorber O va a utilizar recursos En Pepi ¿Vale? Y eso Libera de manera natural Al resto Sobre todo al botlane De hecho Pero eso Escucha Es ese papel de la estrella Vale Pues si quieres llamarlo La estrella Dentro del organigrama Aunque para mí Era el líder más que estrella Pero bueno Ahí evidentemente Es opinión de cada uno Desde fuera Sin tener ni idea En mi caso Pero tú ves Que sin Pepi El equipo juega Mucho más rocoso No rocoso De fornido Sino de De maniatado Es decir No tienen La absorción de recursos En contra del medio El bowling se ve peor Digamos que a Morio También le pueden pillar por ahí Y eso que no pienso Que nadie esté jugando Excesivamente mal Pero el tema está En que si tú no tienes Alguien que sabes tú Que van a ir a pincho por él El resto juega peor Y efectivamente La palabra del líder Está más definida Aunque aquí Algunos dirán Pero Es que una cosa Que fue al líder Y otra cosa a la estrella Vale Pero lo que sí que está claro Es que los equipos de España En general En League of Legends Y hablo del juego Que conozco Obviamente No tienen un líder Y los líderes que hay Están súper identificados Como puede ser Lucian en Asus Y ya está Y ahora ya Si queremos discutir Si queremos discutir En torno a esto Pues ya La bowling Si que ha empezado Bueno Referente a la partida Pues lo de ayer No creo que fuese Ni toma de decisión Ni nada Simplemente nos metieron Un stomp al principio Fase de líneas Y punto Pues lamentable No puede pasar eso Pero Pero fue por desconexión Losan Sí, sí, sí Si no te digo que no Simplemente que no No puede pasar eso Es decir Hay maneras de perder Pero no hubo toma de decisión Porque no hubo Ningún momento En que se pudiese hacer Estaba el hecho El planteamiento Asus entró a jugar A nuestro juego Hicimos la con que quisimos La que queríamos Que tuviesen ellos Y perdimos en fase de líneas De una forma lamentable O sea No se puede perder así Ya no es En una con que quise ese Asus Es que nosotros Queríamos que tuviesen eso Precisamente Dando a lo mejor Un campeón Que cambiarías por otro Tenían lo que nosotros Queríamos que tuviesen Nos ganaron en fase de líneas Muertes dos contra dos Uno contra uno Dos contra dos arriba Movimientos tontos Una cosa Tiro la torre de medio Muy rápido No hicimos absolutamente nada Y eso es lamentable Y en el tema del líder O la estrella Sí Una cosa Es que quiero contestar a David Porque es que ha dicho Una tontería como un castillo Deja que termine Losan Y ahora le dices Tú le respondes a la tontería Como un castillo No te preocupes Y en el tema del líder Pepi era la estrella Vale Y era la estrella indiscutible Yo creo que es indiscutible Que donde esté Pepi Va a ser la estrella De A menos en España Porque es obvio Es el mejor jugador Que ha pasado por España Y de momento Y lo es Puedes estar mejor O peor de forma Pero tú ves unas Tú ves jugar a Pepi Y dices Tío es muy bueno Es demasiado bueno Para donde estás jugando Y eso lo tenemos todo Vamos a ver Es que a mí lo que me preocupa Entonces Bueno me preocupa Pero Entre comillas Es que cuando se fichó a Diamond El mensaje que a mí me llega Tanto por aquí Por los del Valencia Como por redes sociales Como por gente que opina No Es que es un gran fichaje Y va a rendir igual que Pepi O mejor Con Diamond Y no es por meterle mierda a él Y no es por meterle mierda A Diamond Ni mucho menos El tema es que están No se está Al nivel mecánico Todo el equipo Los cinco deben estar Al nivel mecánico Ahora mismo No lo tienen Con respecto a la botlane Por ejemplo La season pasada Pepi tuvo una temporada Muy mala Tuvo un mes o dos meses Horrendos Donde quien tiró del carro Fue Adri Y quien aguantó Todo el equipo Lo sostuvo a todo el equipo Fue Adri Que ahora está En bastante peor nivel Sí Está claro Pero lo sostuvo La botlane entera Y más concretamente Adri que estuvo aguantando Partida tras partida Y las que ganaban Las ganaba prácticamente Solo En las teamfights Entonces quiero decir Hasta cierto punto La libertad Quiero decir Le hacían un boquete A todo el mundo Menos a la botlane Depende de que partidas Claro No generalizo en todas Y simplemente Esta nos ha empezado Al nivel Que hay que cambiarlo Pues obviamente No puede seguir así Y cambiará Por cierto Respecto al Respóndele a David Venga No El tema de opinión Es que hay por el chat Yo no me refiero Ni al shot caller Ni a la estrella Ni al tío Que toma decisiones No Es que es más Carisma y picardía Efectivamente Es que tú sabes Que en todos los equipos Digamos De competición Evidentemente De los muy 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 buenos Tú sabes Y tienes bastante claro Quién es el líder Identificado Por ejemplo Ahora que se me diga Que Asus Tiene como líder A Rafa Pues tío Es para darme de collejas O sea Directamente Porque que el que dirija El equipo En un tema de shot calling O de toma de decisiones No es el líder Es que no es eso Que alguien sepa Lo que tiene que hacer Dentro de una partida Por una cuestión estratégica O una cuestión Que tiene más visión Si quieres decir De comandante No le convierte en un líder El problema es que Estamos confundidos De un punto de vista Yo hablo del líder del grupo Y el líder del grupo Algunos dirán No es que eso tiene que ser El cuerpo técnico El líder es el que te refieres El que anima Y grita Y dice vamos equipo ¿No? Por así decirlo Hombre Si quieres mirarlo De manera motivacional Sí Puedes trasladarlo a eso Sí Sí Puede ser Pero no Pero no es una cuestión Tampoco de eso ¿Vale? A lo mejor Y pongo un caso Muy malo Evidentemente No viene a caso ¿Vale? Yo no estoy terminando De ver la diferencia Mira Tú por ejemplo Sabes que cuando Zidane Jugaba en el Real Madrid Y esto es algo que han comentado todos No hablaba nunca Nunca Ahora Cuando él hablaba Todo el mundo callaba la boca Y cuando Zidane quería ganar Ganaba Y hablo de los partidillos internos O de los rondos O lo que fuese Entonces Que no tiene por qué ser el tío Que más habla O el que más chilla O el que más que no Es el tío que sabe Es que cuando necesitas Que esté esta Y el problema es que en el Valencia Para mí a día de hoy No existe Y en el caso de Asus Me puede decir la gente Pero no es Rafa tampoco Y de hecho El mejor ejemplo para mí Es la partida que se marca Lucian con Anivia En la GamerG de verano Voy a poner un ejemplo La cuarta Creo que fue Yo ahí Que no es una cuestión De De soft calling De soft calling Efectivamente No, no es eso Es la figura Del tío Que es el líder Vale Pero del liderazgo No hablo de 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 Karimman Ni de Alguien que ha llegado el momento Se puede echar el equipo a la espalda Tío, me vendría muy bien Que estuviera a ver hoy Que sabe más del tema Y lo explicaría diez veces mejor Pero bueno Como no está Pues mala suerte Algo más que queréis comentar De esta partida En la segunda Pues Morio Cogió a Camil Y pudo hacer un poquito Lo que le dio la gana Y no le permitió Al equipo de Asus Que coger las riendas De la partida Sí Y que Si Si le apoyan Itzi Yo creo que es de los jugadores Más en forma De la De la Superliga El problema de Itzi Es que se le va la cabeza Se le va mucho Pero yo No me refiero a eso Es un seguro De principio Pero de mí Yo que sé Yo es que las decisiones Se suele tomar Es una bestia Mecánicamente Y vemos que los Erry Los domina Prácticamente Todos o casi todos Casi todos Pero Pero hay veces Que llega un momento En el que Itzi se confía demasiado No consigue Conectar con la parte Racional De su ser humano Conecta con la parte Animal Y se le Y desconecta Y de repente Ves como hace así Y se muere Y tú Pero ¿Por qué? Si vas 10-0 ¿Por qué te suicidas? Pues porque Itzi es así Y ya está Itzi Itzi es un descerebrado También Y se le va la cabeza Lo que pasa es que Muchas veces Hace de desatascador Está la partida atascada Y dice Vamos a hacer esto Pum Y lo hace de golpe No sabes Tú Y de repente Él es en el chat Tim Y el resto está Él está en segunda torre Y el resto de su equipo Está todavía en mitad de la línea ¿Sabes? A lo mejor Hay veces que eres El equipo rival Dices Hostia ¿Qué cojones hace Itzi aquí? Pum Nos han engajado Estamos muertos Y hay otras pues que no sale bien Obviamente Hay que mirar en 3 a fina Pero también creo que es necesario Un jugador así Que te puedas atascar Y que le pueda echar huevos Dicho Dicho a malas Y Y Pueda jugársela Al fin y al cabo Te la tienes que jugar en un momento dado Porque Ha hecho invades Que han sido muy malos Pero ha hecho invades Que han ganado el early Solamente por hacer eso Porque le ha denegado mucho Ha jugado con eso Han conseguido divear Lo que sea Entonces Tiene Sí Son Son jugadas más arriesgadas Pero también Hay que jugar Con este tipo de perfiles Los hay en muchos equipos Y algunos funcionan Y otros no Bueno chavales Vamos a pasar de tema Ya sabéis que Por cierto Dime Un saludo para los que están Todo el puto día Criticando a Morion También te digo Que se hizo eso Pero luego murió Uno contra uno Contra Maokai Sí Pero cuando está toda la temporada Ganando líneas No perdiendo ninguna ¿Vale? Y luego Te saca el carro en estas partidas Cada vez que pillo un campeón De este tipo Pues Eso sí Eso sí Eso sí Pero que Que eso Que Morion Tiene otro problema De que se motiva Cuando le apetece a Morion Morion Tiene partidas que son muy buenas Y otras en donde Pues es Morion Está ahí normal Tranquilo En la En lontaranza Tú qué bien ¿Qué tal Morion? Bien Él es tranquilo Morion es una persona tranquila Pues hay veces Que saca el carro Cuando le tocan los cojones Revienta Recordemos la Irelia En Dreamhack Y cuando O la Camila ayer Pero otras veces Que estás contemplativo El cielo es maravilloso Ya está ¿Vale? Lo digo porque Eso también existe Eso es lo que Hay gente que dice Que Morion o tal Yo también se lo he preguntado Eso hemos preguntado a muchos Pero eso Que hay que saber un poquito El perfil a veces De cada jugador Igual que ahí Si se lava la cabeza Pero bueno Dos cositas Para empezar Hoy Superliga Orange Los partidos Los que ya he comentado antes Es decir Pingüinos G2 Y luego tenemos Un Baskonia Giants Esperemos a ver Que pasan en esos partidos Muy interesante El Pingüinos G2 Bajo mi punto de vista Y luego tenemos Los partidos De la IEM Katowice Que empiezan Mañana Mañana empiezan los partidos De la IEM Katowice A las 2 de la tarde Y ya ha dicho el señor Quentin Que va a estar mañana A las 2 de la tarde Casteando por allí De acuerdo Así de sencillo Digo por si alguno Tiene alguna duda Idea o sugerencia Ya sabéis que Haremos por aquí Un repaso De De estos partidos De que tal va La Interestream Master Etcétera Y tengo curiosidad Por ver Pues eso Por ver que tal el nivel Que tal la aceptación Del público Yo os invito a todos A que Compartáis Todo lo que tiene que ver Con esta Interestream Master Porque es una competición De las pocas LANs Que tenemos Sobre League of Legends Y la verdad Creo que es una buena competición Que con más apoyo Y demás Crecería Y tendría un nivel Mucho más grande Y ojo Que aunque solo vayan Aunque vaya Hong Kong Esport Y vaya tal Eso no significa Que vaya a ser Una mala competición Que os recordemos Que aquí Seguimos teniendo A origen De acuerdo Pues eso Y lo veis todos Otra cosita Que os iba a comentar En torno a origen Nos chivan Por el Nos comentan Por el pinganillo Que después De Katowice Se va Wisdom Y No se han dicho Se va Wisdom Y otro Y vuelve Peke de titular Y entonces Pues ese otro Como no se han ido Y si han ido Que están haciendo Se va Wisdom Y quizás se vaya El que puso Wisdom Y quizás se vaya El que puso Wisdom Se va Wisdom Y se va otro El otro no te lo voy a decir Pero va a entrar Peke de titular Ah bueno Gracias Hay tres derechos fundamentales Exactamente Ojalá Hiba haciendo Rerror la jungla Y Nook De fichaje de support Hostia Ojalá que no Esto es lo que nos han comentado ¿Vale? Esto es lo que nos han ido comentando Y este es el tema Que vamos a tratar ahora Origen Los rumores son estos Ya les hemos visto Ya los vimos ayer A Peke Y a Sianite Están haciendo stream Están jugando mucho No se ahora mismo En que lo están Le voy a pedir a Controla Y que investigue Y no se si Han llegado ya a Master Porque ayer estaban en Diamante Sí, sí Están en Master Ayer Peke llegó a Master 34 puntos Cuando me he llegado en el helómetro Pues mira Cuando hice el artículo Ya está Eso es así Como nota de corte Así como pregunta idea y demás Ayer estaba haciendo streaming Si no me equivoco Mientras que estaba jugando Origen Y no sé si es lo mejor Ponerte a hacer streaming Tú Mientras tu equipo está jugando Quizás podrías No sé Para uno que gana Porque no es por nada Pero tenía como Cinco veces más viewers Que el streaming del VP Y oye Cinco veces más viewers No Hostia O tres veces Oye pues el VP tenía Cuando yo lo miré Dos casi medio Y este hombre tenía siete Suado Te aconsejo Que revistes tus fuentes Y eso son cuatro veces ¿No? Te revistes Para empezar Para empezar Suado Te aconsejo De verdad Te aconsejo Que antes de hablar Investigues Porque cuando empezó el partido Había ocho mil en el VP Y cinco mil en Peke Claro es que si lo miramos Cuando empieza el stream No me jodas Te voy a buscar la foto Mira Te voy a dar un consejo Te voy a decir otra cifra Antes de que el canal del VP Se encendiera Había cero en el VP Y cinco mil en Peke Atención eh Bueno Yo te voy a buscar la foto De otra manera Eso es un millón de veces más Claro Claro A ver Yo hay una cosa Que creo que aquí hay Varios puntos de vista Enfrentados ¿Vale? Es decir Ayer podías leer a gente Como Como Lord Bueno Ahora mismo Suadul acaba de comentar Por qué Peke hace streaming Cuando está jugando Su equipo español A ver Aquí desde el desconocimiento ¿Vale? Intento poner punto de vista Para intentar defender Que hiciera streaming En paralelo Porque todo el mundo Está linchando a Peke Bueno Linchando Diciendo que es una mala decisión Pero nadie ha dicho O por lo menos Que ya he leído Peke tiene que hacer streaming Todas las semanas Obligado por contrato ¿Sí o no? Segundo punto Es cuando a Peke le interesa Hacer streaming Por un tema de LCS Si tiene que entrenar Con los jugadores Ahora que no están O están en Katowice ¿Sí o no? Peke tiene tiempo Para jugar en streaming Aunque sea origen España Porque no es una prioridad Origen España Para origen a día de hoy Como es lógico y normal ¿Sí o no? Es que estamos a O sea Yo entiendo Que origen España Para la comunidad española Es muy importante Pero a día de hoy Origen como equipo Tiene un marro muy gordo Con el equipo LCS Entonces Correcto El mismo Peke lo dijo El mismo Peke lo dijo En un clip Que hizo Que hizo Bear Y dijo Literalmente El equipo Va como el culo Claro Entonces Ya no es una cuestión De que practique En el stream Que evidentemente Es algo que me pueden usar No Es que como dice Jara No, no Si Jara Si yo sé que él Tiene por contrato Horas de stream La cuestión es que La gente parece Que no lo sabe Entonces Si Peke tiene que ir A Katowice al LOL Que es casi seguro Que ir a Katowice al LOL Porque le interesa ir Aunque sea Como equipo asociado Ya no hablo de que sea participante Porque hay un montón de gente De Katowice que va Aunque no juegue ¿Vale? Segundo Si el equipo entrena Y él va a sustituirlo Tendrá que hacerlo En las horas que el equipo no entrena Digo yo Tercero Es que Él tiene unos compromisos Con los patrocinadores Que son los que sostienen al equipo Y a día de hoy El equipo de España No sostiene al equipo Salvo que de repente El equipo de España Tenga más presupuesto Que el DLCS Que yo no me lo creo ¿Con qué patrocinadores estás hablando? Pues mira Te hablo de Gillette Y te hablo de Red Bull Por ejemplo Vale Son los patrocinadores de Peke Efectivamente Por eso hablo del stream de Peke Si hablara del stream de Origen De origen Pues en realidad de origen Pero hablo de Peke Porque eso es stream Entonces Vale Va Gatovich con Gillette Pues mira Más motivos todavía Eso Si lo sabía Eso me ha olvidado Sí, sí Eso se dijo Que era patrocinador de ambos Entonces ¿Por qué la gran noticia es Peke hace streaming Con el equipo español Y no creo que le interese mucho? Porque es que Sinceramente Es que el que se cree aquí Que a Peke le interesa poco Que su equipo de España vaya mal No sé tío Yo es que creo que Algunos opináis Porque os da un día la lura Y decís Voy a decir algo Porque creo que es una buena idea Aunque no me voy a plantear Como suado antes Tenía cuatro veces más viewers Y cuatro veces Dos mil quinientos Son diez mil Pero bueno Matemáticas de él son siete Que no llega ni a tres Y que no es así Porque había Casi diez mil personas En el partido del WP Sin más Y luego Otra cosa es que A Peke le uniréis de ser equipo Directamente como Plazo número uno Pero Como dicen en el chat Efectivamente Es que a lo mejor a Peke Si le interesaba O si estaba pendiente De lo que hace su equipo Y por cierto Os voy a enseñar una cosa Muy básica de Twitch ¿Vale? En el momento En el que mi patrocinador Es Gillette A lo mejor Gillette paga Por ser patrocinado De Peke exclusivo Pero a lo mejor Gillette no paga Tener un banner de Gillette En el canal de Peke Y eso digo yo Que está muy bien pagado Pero Bueno Que el problema Es que pretendemos Inventar la rueda En cada jornada de SLU Yo la única duda Que tengo Ya no es en tanto Porque aquí había gente Que saltaba Un poquito desde la envidia Desde lo de Ay es que Porque él puede hacer stream Y yo no Pues es que Él no tiene un contrato Como tienen por ejemplo Los managers Entrenadores de origen ¿Vale? Ellos no pueden Hacer stream A la vez Que está jugando El equipo de origen España ¿De acuerdo? Ah por cierto Y esa norma Es decir que a mi me parece Una auténtica vergüenza A mi me parece A mi sinceramente Desde el respeto Siempre lo he dicho Lo decía Hace ya tiempo Me parece que desde el respeto El propio staff Del club Debería apoyar Una liga En lugar de eso En lugar de estar ¿Cómo decirlo? En lugar de estar Por tu cuenta Haciendo streaming Sinceramente Creo que Bajo mi punto de vista Es lo que tienes que hacer Tienes que apoyar a tu equipo Tienes que apoyar a tu liga Pero tengo una duda Y usted Una duda Una cosa Vale Luego tenemos Lo de Peque Que yo puedo entender Lo de las horas Pero me gustaría saber Si A mi me falta contexto Me gustaría saber Si esas horas Eran totales Absolutamente necesarias Porque es que a lo mejor Podía hacer streaming Justo cuando acabara su equipo De 9 y media Hasta tal O a lo mejor no puede No lo sé Porque tenía Scrims No lo sé Lo desconozco Me llama la atención Que Peque Este haciendo streaming En ese momento Cuando Creo yo Que tendría que estar En mi opinión Bajo mi punto de vista Tendría que estar también En un Punto más De apoyo Sin embargo Es posible que Lo que dice Tenga horas Pactadas Él con Gillette Con sus marcas Etcétera Que quieren que sea tal Porque es que la marca Le ha dicho Que su tarjeta Está en esta franja Y quiere que esté En esta franja Y es una posibilidad Hay una marca Que se pone puñetera Y quiere que hagas stream De esta hora a esta hora Porque es su franja Y es cuando ellos Más le van a poder apoyar Te tienes que callar Si quieres la pasta Tienes que Hacer así Y callarte Vale Es un conflicto De intereses El problema es que Que interés es más prioritario Gillette Origen España Pues mira Evidentemente Evidentemente El principal número uno Para él Como hombre de negocios Origen Europa Obviamente Y Origen Europa Oye está como está Pero te digo una cosa Tengo una cosa Quentin Perdona que te interrumpa Dime Gente que va a ver Origen España En mi opinión En mi opinión Sinceramente Creo que esta polémica Le habrá sentado Incluso bien Vale Yo lo único Que quería decir al respecto Como último punto En lo de la norma antes Yo No sé si esto ha cambiado Hablo de Por lo menos Como era antes Eso de que Corregidme si me equivoco Si hay un equipo Jugando SLO Aunque no sea De mi equipo Yo sigo sin poder Hacer stream Por ejemplo Si digamos Por un ejemplo Que me viene a la cabeza Si el equipo De Overwatch De Movistar Raiders Quiere hacer stream A la vez que está Movistar Raiders Jugando digamos En SLO En el caso de que llegue El equipo de Overwatch Puede hacer stream Sin ningún problema No pero no es ese el punto No sé cuál es el punto El punto es Juega Asus SLO Yo soy de Giants No juego SLO ese día ¿Puedo hacer stream? No Vale pues eso es lo que A mi me parece lamentable Y lo que yo no entiendo Porque no hay quejas Sobre esto O por lo menos No hayan rascendido A mi me parece A mi me parece Que eso tiene que ser Una opción Moral Ya pero Yuste El problema ¿Sabes cuál es? Pero una opción Yuste Claro eso es Lo que dice Quentin Es que sea opción Eso es También tengo una cosa Conociendo en la escena española La mayoría se pelearían Por poder hacer stream A la hora que le diera la gana Y al final no harían horas O ninguna No harían nada Bueno Si pero sigue siendo una opción Correcto Pero me los imagino peleando Queremos hacer stream Cuando queramos Queremos hacer stream Cuando queramos Vale chicos De acuerdo Nuestras disculpas Podéis hacer stream Cuando os dé la gana Ya genial Y nadie hace stream Y es como Yo me lo imagino así Pero Entiendo que tiene que ser Una cuestión de Respeto mutuo Voy a apoyar la liga Porque es lo que al final Lo que más me tengo que dedicar Y eso No sé Pero no No pueden No pueden hacer stream Creo que El debate gira en torno A las prioridades Como ha dicho Quentin Y la prioridad es Es Europa Y los patrocinadores Que tenga para sostener su marca Punto No tiene más Y es lo mismo Que si ahora se pone Germán a streamearlo En partidos de Giants SLO Pues va a dar Igual El único dinero Que entra a origen Es por Peque Eso que lo sepamos Es Peque Le viene a Giants Una marca Oye Te pago tanto Por hacer stream De 4 a 9 Y coincide con un partido De SLO Y el dinero entra Para equipos LCS Pues te piensas Que van a decir No, no Que está nuestro equipo De SLO jugando Lo siento Pero rechazo Tu patrocinio No Tu patrocinio Que Gillette No paga Mil pavos al mes Spoiler alert No paga mil pavos al mes Os lo digo ya Una cosa es que no quede bonito ¿Ca y tope ahí también? ¿Y usted? ¿Hay menos de eso? ¿Eh? Que si hay tope en eso Que si es menos Ya veremos Es para que no estéis La burbuja de los patrocinios Preguntita Razablant Te voy a preguntar Razablant Te voy a preguntar ¿Cuál es tu análisis Al juego de origen? ¿Cómo se arregla? Y no me digas Que son muy malos Y Giba mueve mucho Porque entonces Te hago así Le digo a Control Le digo a Control Control Déjame el control Del TS Y te hago así Click Y te hago un kick Para toda la vida Yo creo Yo creo que Han llegado a un punto De no retorno Y usted Me parece que Tienen como unas nociones Muy básicas Aprendidas de la edad Que es el tema Objetivos Lo comento en el artículo Que no son el peor equipo Tomando objetivos neutrales Como Dragon o Nashor Que es algo Bastante llamativo Cuando no han ganado Siquiera una partida Pero yo creo que Han obtenido ya Unas manías Y algunas Eso Unas manías De arreglarlo todo Por sí mismos Y pongo algún caso Me centro Me centro bastante En Satorius Me parece que es un jugador Que habla mucho De la impotencia Que tienen los jugadores Cuando digo Que han llegado A un punto De no retorno Es que Cuando las jugadas Vienen mal dadas Y por ejemplo Muere ahí un pick Sobre algún jugador De origen La decisión coherente Es Vale Nos replegamos Intentamos anular La rotación Que proponga A continuación El otro equipo ¿Vale? Origen Hay muchas veces Que lo que hace Es decir A tomar por culo Hago engage ¿Vale? O sea Es pararse a pensar Y yo creo que Ese problema Que es para mi mental Se arreglaría Con cambios En el equipo Ya Yo usted Te lo digo en serio Me parece que hay un bloqueo En el equipo Eso A la hora de pensar Donde estamos Y que queremos hacer Que no Yo ya no creo Que sea problema Del EDAC Sinceramente Lo comento Porque Es verdad Que no se ha puesto Mucho el grito En el cielo Más que quizás En este programa Sobre Está haciéndolo bien El EDAC Yo no No creo ni que bien Ni que mal Pero que Que es Problema de los jugadores Que no No están siendo Fuertes mentalmente A mi me parece Que son malos Gente del chat ¿Cuál creéis vosotros Que creéis que Se debe Reparar Hay que hacer cambios Y de nuevo Respondáis cosas del estilo De que ibas muy malo O que ganen Gracias Ya sabemos Cómo se gana League of Legends Nos referimos No Pero es que El problema Es que no son Es que ninguno O sea Todos En todas las posiciones De origen El problema es que el equipo Es malo En sí Los cinco jugadores Tienen jugadores En Challenger Series Que son mejores Para cada posición No estamos hablando De que haya un equipo LCS Donde tenga un jugador Como mucho dos Que en Challenger Series Podrían superarles Es que todos Y cada uno De los cinco Tienen En Challenger Series Jugadores En algunas posiciones Varios Que son mejores Para jugar Ese es el problema Que no es uno o dos Es todos Son los cinco Son un equipo Inferior Satorius No te gusta ni Satorius Satorius me gusta Es buen jugador Pero ¿Te parece Mejor Satorius Que Steve O que SmithyJ? Bueno Quizás lo de SmithyJ No es una pregunta Para ti Pero ¿Te parece mejor Satorius Que SmithyJ O que Steve? Creo que SmithyJ Ha demostrado Que puede Coger campeones Carre Y sacar el carro En más de una versión No sé si Por los compañeros Que tenía en ese momento O Por sí mismo Pero creo que Esa es la diferencia Satorius Ahora mismo Lo veo a un nivel Tirando a plano Satorius Yo me he revisado Las partidas Y quizás Era el jugador Del que más En alta estima Tenía Y que me ha quedado Menos Después de revisar Las partidas Ha habido cada teleport Cada jugada de teleport Que dices Madre de la amor hermoso Cada fallo de comunicación Con Satorius Enormes Pero yo de verdad O sea A mi lo que me maravilla Es la capacidad Que tenía de cambiar De opinión en X tiempo O sea Hace un mes Satorius era buenísimo Es bueno Satorius es muy bueno La cosa es Yo nunca dije Que era muy bueno Vale Vale Sí Habría que verlo en el DCS Es lo que dijimos Pero hay jugadores No, no, no Es lo que dijimos No Es lo que dije yo Nos peleéis Nos peleéis Por favor Venga Sepáralos Es lo que dijimos Es lo que algunos dijimos Dígase yo Y de hecho Y de hecho Tú dijiste que era malo Y no Evidentemente Si eres Como mínimo O como mucho Eres el quinto Evidentemente Muy bueno no eres Creo yo Vale Pues ya está Pero creo que donde se enfoca El problema es En top lane En top lane Por ejemplo Smith y Jay Challenger Series Es mejor En jungla Ahora te digo una cosa Ahora bueno Kirei no está jugando De todo bien Está jugando mejor Lowlands Como hablemos De que Smith y Jay Es mejor que El problema ya Es tocho Y el problema De Smith y Jay Es un problema de actitud También es mejor que Estatorios En medio Pues Blank Bueno Blank No está jugando Demasiado bien KothQ sí Tienes a Selfie Que es mejor O juega mejor Que Nehium Por lo menos Lo que ha demostrado De AD Carry Tienes a Pilot Yo que sé Upset Que también ha jugado Infinitamente mejor Que Tabs En support Tienes a Vander Tienes a Spratel Que son mejores Que quizá no eran Spratel no era top En LCS Pero mejor que Jiba Es y por bastante Tienes a 5 jugadores Que deberían estar En Challenger Series Algunos Ni siquiera Darían el nivel Para ahí O sería cuestionable Y están compitiendo En LCS Y ese es el problema Tienes un equipo Challenger Series Seguramente no sería Ni el primero Y lo estás metiendo Contra equipos LCS Entonces De ahí ¿Qué puedes sacar? O sea es que a nivel mecánico Es que a nivel de A nivel general De equipo de habilidad Te superan En todas las líneas Entonces ¿Qué puedes crear? Jugadas Y puedes hacer Erlis buenos Planificados Y demás Sí Pero llega un momento Que te comen Que te comen por habilidad Y creo que ese es el problema Que reside en origen No han podido crear Una cosita Un equipo Termina Pero quiero leer Opiniones de la gente Del chat Que no han podido Crear un equipo Lo suficientemente Bueno o aceptable En nivel Para competir En esta LCS Cositas Cositas Que comentan por aquí La gente del chat Y ahora os Dejo un poquito Dice Hay que cambiar la dinámica Falta staff técnicos Psicólogos Infraestructura Etcétera No sé si A mi mi pregunta Que lo digo Porque a veces Por las Cosas que decimos De forma precipitada I'm Diddy ¿Me sabrías decir Quien es exactamente El cuerpo técnico De origen Europa? Porque yo a lo mejor Interpreto esto Y me podrías decir También cual es El cuerpo técnico De G2 Esports Que es el primero O De Unicorns of Love Que son prácticamente Los segundos Porque es que a lo mejor Es Tienen la misma cantidad De gente Y no lo sabemos Y nos estamos precipitando A la hora de opinar Por ejemplo Lo digo porque A veces sacamos Juicios demasiado Rápidos Alan Lestat Un cambio total De roster y de staff técnico Cuando planearon armar El equipo Le hicieron mal Desde el principio Amadeus dice Leduc trajo a estos jugadores O él llegó después Creo que Leduc fue El primero que se confirmó Como nuevo fichaje Ren Como que había vuelto el equipo Ren comenta Pues más allá del nivel De los jugadores Alguien que tenga las cosas claras Que los Orden Los ordene Dentro Y fuera de la grieta Que parece que están Muteados En la partida Sí Esa impresión También la verdad Es que es bastante General Por así decirlo Sol Meistar Dice Satorius está jugando mal Porque ya se quiere Ya quiere ir Quiere que lo voten Entiendo Que le quiere que le echen Vaya Esos son un poquito Los comentarios Los que vienen Que vienen por aquí Jonathan BF95 Dice FlyQuest Es malo Mecánicamente También Y gana Lo que pasa Es Origen No tiene mecánicas Ni macro Ni nada No sé si FlyQuest Es malo Mecánicamente No tiene Línea por línea Los mejores Pero entiendo El punto de vista De Jonathan Entiendo más o menos El punto de vista De Jonathan Que toma unas decisiones Que son brutales Y son las que les permiten Al final Arrancar Claro Pero es que El problema es que Origen no tiene Ni una cosa ni otra Y es lo que ha dicho Claro, claro Es que estoy totalmente De acuerdo Incógnito ¿Ibas a decir algo? A ver Es que Origen También estamos diciendo Hopper Pero es que Hay jugadores Mejores en challenge En series Que los que tienen Origen Pero que os creéis Que se puede pagar Origen A ver Origen tiene No lo sé Lo sabes tú Que no son solamente Dentro de la organización Incógnito 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 Tú sabes lo que se puede pagar Origen Yo sé los esposos Que tienen Origen Y no son gran cosa Si sabemos por qué Si ya se supo En su momento Que jugadores Que ahora están en equipos Están en series Prefirieron irse a esa liga Y no estar en el equipo De Origen Precisamente Lo que sí sabemos Es eso A ver Hablemos por favor Por favor Cuando des una opinión Hablad con propiedad Origen Ha querido traer otros jugadores Pero no era por problema De dinero Era por problema De que había algunos jugadores Que querían fichar Que decían Pues mira No quiero ir a tu proyecto Ya está No es un tema de dinero Por favor Por favor Porque es que no lo sabemos Bueno Y usted Y usted Ahí hay una cosa Que efectivamente No es una cuestión de dinero Pero también te digo Que si pudieran pagar Algo fuera de mercado Que no es el caso Pero supóntelo A lo mejor se podría regalar un poquito Que por imagen La mayoría de jugadores Competitivos Competentes Nadie en Europa En Europa ha podido este año hacerlo Pagarse algo fuera de mercado Creo que nadie El PSG a lo mejor Que sí que sí Si te doy la razón Y el PSG está último En la Challenger Que si Si lo que te quiero decir Es que efectivamente Tiene razón en el punto Pero que eso no lo sabemos Porque tampoco es el caso Realista ¿Sabes? Vale Vamos a Hablando fuera No solo de los problemas del equipo Que los problemas del equipo Los tenemos muy mascados ¿Vale? De hecho si queréis Luego tenemos como cuatro vídeos Por ahí No sé si los tiene control De ejemplos Que tienen casi todas las partidas Los chicos de origen Empezamos por los problemas De organización ¿Vale? En plan Desde arriba Es un equipo que En un año y medio que llevan Ha crecido cero Ha pasado de una squad DLCS A una DLCS Y otra DSLO ¿Vale? El hecho de que Un equipo con una personalidad De frente como XP Que es muy conocido En el mundo Los eSports ¿Sabes? Que en su primer año Llegaron a semifinales del mundial No haya sacado sponsors Fuera de Ozon y Alienware Que son los que tienen ahora mismo Porque Red Bull Y Gilead Patrocina a Peke en origen Mientras que equipos Como por ejemplo G2 Que tienen peores resultados Per se dentro del ECS Tengan Sennheiser Razer HyperX Kingwing Paysafe Es de por si una locura O sea El hecho de que Origen no sea capaz de sacar Ningún tipo de sponsors De ese estilo Si bien es cierto Que en Europa Cuesta un poco más Conseguir sponsors Que por ejemplo Norteamérica Por diferencias de público Y demás Por el hecho de que Hay empresas que Tienen un focus fuerte En el país del que son Entonces hay Empresas que solamente Tiran para equipos franceses Que tengan un público francés Y tal Mientras que por ejemplo En Estados Unidos Es el mismo país Todo Entonces las empresas No tienen tanto focus En una zona Eso me parece una locura Tampoco te digo que Por cierto Yo respecto al tema De los equipos Me gustaría más hablar Más que de Los problemas económicos Que tienen los equipos Que eso es individual Y es intrínseco En todos Me gustaría hablar De los problemas de origen Por cierto Pero que el problema de origen No es un problema de dinero De hecho por suerte Vamos creo yo Porque me ha trascendido No es un problema de dinero En ninguna disciplina Que es un problema De estructura y de organización Si ya lo decíamos ayer Y algunos pueden decir Pero es que Peque no merece esto Bueno A ver El problema de chavares O chavalujos O como diría yo usted Chicueros Chavalada No diría chavalada Pero vale No Diría chicuelos Lo de chavalada Ha sido una raza hablanada El problema Siendo realista Es que a día de hoy Origen tiene Los resultados De una mala gestión deportiva Que en gran parte Que en gran parte Viene por La venta Si queremos llamarlo así De que se fueron Tanto Mizi Como Como Sven Como se fueron Pues sí Para que no nos vamos a engañar Porque con Mizi y Sven Ese equipo no hubiera jugado Descenso Y ese equipo estaría Mucho mejor Correcto Pero el problema es ¿Por qué se van Mizi y Sven? Porque no les gusta Lo que hay Porque no podían crecer Como jugadores No había una base de staff Porque el equipo Los rechazaba Y no podían crecer Como jugadores Y irse a un proyecto Donde sí podían crecer Pero el problema es que Mizi y Sven Ahora están haciendo De embajadores malos De la marca Bueno Porque tienen que soltar Unas perlicas Hicieron de embajadores buenos También Que los llevaron a las semis Sí, ya Pero sabes lo que pasa Losan Que les llevaron a la semana O sea Les llevaron a las semis Correcto Y a dos finales Que sí, que sí, que sí Sí es cierto Pero tú ahora ¿Qué haces más bien? ¿O me han hecho más mal? Hombre Obviamente Le han hecho más mal a la marca Claro Es a lo que voy Y a Amazing Y a Amazing y Soaz Se fueron Como dice Whiteness Sí, pero no se fueron En las mismas condiciones No se fueron En medio del split O al empezar un split Bueno Lo de Soaz A ver No se fue en la misma situación Pero es cuestionable Que diga He asentado la cabeza Y quiero Trabajar con un staff Y quiero hacer Las cosas bien Y justo sale de origen Pues también da que pensar De Vale Origen sí que es como Lo pintaban Es Ben y Missy Es respaldar La postura De la bolden Correcto Hay ciertos problemas Por ahí Pero creo que teníamos Varios vídeos A ver si algún día Nos enteramos un poquito más Porque la verdad es que Esto Los problemas internos Que puede tener origen En cuanto a estructura y demás Lo hemos comentado En varias ocasiones Y es repetir Lo que ya hemos dicho Me gustaría profundizar en ello Pero sería todo especular Con los pocos datos Que tenemos Porque nos llegan rumores De que jiji jaja Pero la verdad Hombre Tú ves el crecimiento Del equipo Y te parece Me parece un indicativo Suficiente Como para saber Que el equipo Nos está llevando bien Desde el punto de vista De management O sea Ves que Que no tiene ningún equipo Fuera De SLEO Y de LCS Mientras que otros equipos Tienen Por ejemplo Misfits Que tampoco es un equipazo Grande No es como por ejemplo G2 Que es una organización Que tiene mil juegos ¿Vale? Misfits tiene CSGO Tiene Heroes of the Storm Overwatch Hearthstone Y Super Smash Bros Bueno Pero Misfits Ahora mismo está Con capital de Miami Sí Ya debutaría Pero a ver Pero es que No, no, no Yo no te entiendo Porque es que yo no entiendo Porque el problema de origen Es tener pocos equipos Si de hecho El gran problema de origen El gran problema de origen Es porque no puede tener Varios equipos O sea No es el hecho de tener pocos Sino de por qué tiene pocos Estoy diciendo que es un indicativo El hecho de que tenga pocos Que tener pocos equipos Es una consecuencia No una causa Pero que no lo es O sea Te quiero decir Sí, es una consecuencia No es una causa Pero es que no es indicativo Ni estar bien ni mal No estoy hablando de la squad de lor Estoy hablando como organización Que sí Pero que lo que se refiere Quentin Es que no tenga más equipos Que no haya crecido Por así decirlo como equipo En tener más equipos No significa No es Ese no es el problema Quiere decir Eso no significa nada Hay clubes Que pueden tener eternamente Un solo equipo De LOL Y ser buenos clubes Mira De hecho Te pongo el ejemplo Los coreanos de LOL Los coreanos de LOL Están mal Porque los coreanos de LOL Han cerrado un montón de squads Este año Que de eso parece que no hablamos Es que eso La mayoría de Dime tú Clubes Que tú sepas Que solo tienen Una escuadra de League of Legends Porque Un Egoes of Love ¿Y qué tal les va? Ahora mismo bastante bien Pues entonces ya está Y después de la motito No es indicativo de nada No es indicativo de nada Y después de la motito Del otro día El manager No es indicativo de nada Pero bueno Que Rocks Tigers No llegó sobrado De patrocinios La temporada pasada Rocks Tigers Rocks Tigers No tenía un duro Y lo hemos dicho aquí Un montón de veces Y así tiene el equipo que tiene Lo que no entiendo Y el problema Más que en el dinero Está cuando Tú le ofreces a un jugador Y te dice Mira A mí me ofrece más o menos Lo mismo Un poquito menos En Challenger Series Pero mejor están en ese equipo Que en el tuyo Pero Lozan Es que el ejemplo De Rocks Tigers Es el ejemplo Que no existe ¿Vale? Un equipo que ha mantenido A Smep Al Jungla Tier 1 Tanto Hojin Tanto Hojin Tanto Hojin Como luego Peanut A Gorilla y a Prey Que son indiscutibles Tier 1 De su sector A Kuro Depende el personaje Algo tiene que tener Como equipo Para ofreciendo Lo que les daba A los jugadores Que quieran estar ahí Porque estaban a gusto Estaban haciendo Lo que querían Cuando querían Sí, pero estaban a gusto Porque sabían también Que competían Más cositas Venga Coméntame Creo que tenemos Varios vídeos por ahí Más allá de eso Por ejemplo De Fanatic Que ayer estuvimos hablando De que si tuvieran El drafteo perfecto Y tal ¿Vale? Y en el parche 7.3 Unos campeones Que están muy Muy solicitados Del parche 7.3 Son Varus ¿Vale? Como AD Carry Es el top pick Dentro de KB El parche 7.3 Tenemos a Jace Otro pick Súper fuerte De este parche Tuvieron una partida Con Fanatic Y básicamente Se quedaron Con un drafteo Muy bueno Van un draft De Varus De Jace De Graves En la jungla Que también es un poquito El jungla más potente Fuera de Rengar Porque Rengar está baneado Zyra que no es un mal support Y Nautilus Que era el mejor tanque disponible ¿Vale? Entonces con ese drafteo Tenía una composición de pokeo Con mucho daño híbrido En Teamfight Que estaban contra una Nidalei Un Brown y tal Que pueden prevenir parte del pokeo Que lo pueden curar Pero que no se En general no es suficiente Con que vayas un poquito Por delante Y a la hora de asaltar torres Y además Tienen muy buena Tienen muy buen pokeo Para destrozar a la gente Que esté debajo Y en caso de ir por detrás Tienen buena limpieza de oleadas Que Brown te puede denegar Un poquito Pero no toda La limpieza de oleadas Para poder proteger torres Y aunque vayas por detrás A hacer tortugas ¿Sabes? Y que no te revienten De la manera en la que Fnatic reventó la partida Entonces en el primer clip Por ejemplo Se ve como Entra un poquito Soad Dentro de De la jungla de Wisdom Y Satorius Se queda Se queda arriba Haciendo pues Farmeando Pillando un diferencial De experiencia y tal Pero que de haber De haber bajado a por Soad Hubiera quedado Soad Pues se hubiera quemado El flash por lo menos En el primer clip Porque Nautilus se tira Con Grace encima No tiene esa Ni dale que todavía Se está limpiando el rojo Es un momento pues Donde podían haber Perfectamente Se había volado un flash ¿Vale? Esto me parece un error De comunicación Bastante gordo Para el nivel En el que está jugando Y Satorius debería De haber movido el culo Porque si fuera Capas Satorius De luego coger Y decir Venga He sacado un diferencial De nivel Y voy a tradear Como un dios Y voy a dejar a Soad En la B Voy a zonearle Pero no tiene la pos- Es un Nautilus Correcto No tiene la opción De hacer eso ¿Vale? Luego veíamos que En el segundo clip Que te he pasado Que había errores Que no son mecánicos Per se Pero que te destrozan La partida Ajá ¿Vale? Por ejemplo En este segundo clip Tenían la opción De freesear O pusear La opción inteligente Es freesear Dejamos la línea En freeze Mandamos a A base a la de carry Que tiene suficiente Como para Como para Hacer Comprarse Ese es el clip 3 Creo que es cuando Les dibean Bueno da igual Como consecuencia De no haber freeseado En cierto momento Dejan que les pusee Regles y Gizis Les meten Un dibeo enorme Pierden la primera torre De la bolding Y vemos que Nautilus Estaba sin mana Sabía que eso Ha sabido a base Decide irse a base Tarde No puede hacer Una jugada de teleport Como reacción a esto No pueden poner Ningún tipo de visión En la jungla de Nidale No pueden asegurar Ningún tipo de objetivo En la zona arriba del mapa Cuando le están reventando Una parte del mapa No vemos nada de movimiento En el resto del mapa Vemos que simplemente Está pues wisdom En base También sale Sauterius En base Nautilus Haciendo el autismo En medio Tirando Intentando quitarle Un cuarto de vida Media vida A la torre enemiga No tienen opciones Para hacer nada Porque no saben Cuando moverse Ni como moverse Es un equipo Que a pesar de Asegurar bien Los objetivos neutrales No saben defenderse A la hora de Reaccionar a jugadas De mapa De equipos contrarios Vale Y esto no es solamente Hiba haciendo int Esto no es solamente Hiba muriéndose Vemos que No son capaces Pues de Que este diveo Simplemente No tenía que haber podido pasar Es que En que universo Puedes pusear Con Braum Y Yin A Varus Y Zira Ese diveo Y el tirón No podría haber podido pasar Como ha pasado Podrían haberles diveado Sin minions A lo mejor Y la verdad es que Eso te tira mucho para atrás A la hora de divear No tener grips Pero el hecho de que Te pueda pusear Un Varus Un Jini Un Braum Siendo tú Varus y Zira Me parece Una animalada Y vemos luego En teamfights Que no están Nada coordinados Que Satorius Penga teleport Detrás de ellos En el tercer clip Pero Heba estaba sin vida Wisdom sin mana No pueden luchar Y esto les cuesta Una teamfight Aumenta la ventaja De Fnatic Luego hay unas cuantas peleas En esa partida En las que Origen Es capaz de hasta asegurar Un varón Y parece que Origen Después de esta pelea En la Midlane Y asegurar ese varón Que lo asegura Incluso con En ciertas peleas Que ha tenido Después del varón Pues incluso con Heba muerto Están capaces De hacer algún pick Que otro De tener alguna kill Pero en el momento En el que Fnatic Pilla un varón Gratuito De la misma manera De la que ellos Pillaron el primer varón Vemos que tenían opciones Para defender ese varón Y decidieron no tomarlas Decidieron regalar el varón Satorius tenía teleport Y podría haberlo tirado Tanto detrás del varón Como dentro En el cuarto clip Y después de Dejar el varón gratis Deciden hacer una pelea Súper rara Pero súper rara En la que tienen Por ejemplo Wisdom Se queda como por detrás ¿Vale? Satorius debería de haber ido Con Wisdom Por detrás Para cerrarles Y es que les tenían Literalmente encerrados A los chicos de Fnatic Que tendrían pues A Jace pokeando Por un lado En esa teamfight A Varus pokeando Por el otro Y se hubieran acabado Mirando ahí Pero deciden Que Wisdom Tiene que ir solo Satorius O sea Esto es una teamfight En la que empieza Con Jeeva muerto Y con Soth muerto ¿Vale? En vez de coger ir Dos y dos La mitad del equipo Pokeando Y la otra mitad Cerrando el paso Deciden que Wisdom Vaya solo Se muere solo Sin ningún tipo De opción Hacer nada Después de esa teamfight Ya la partida está O sea Esta partida Fue esta teamfight Otra pillada De Jeeva Porque Jeeva en esta partida Está haciendo prácticamente Int Y básicamente Vemos errores Señor incógnito Resume que tenemos Que ir ya pasando Sí, ya Vemos errores de esto En la mitad de las partidas De origen Y me parece que Estos errores de coordinación De comunicación Son muy gordos Para tenerlo en este nivel Del ECS Y yo la verdad Si te digo Que cambio de roste haría Peinaba el equipo entero De tener los recursos No los tienen Pero yo lo peinaba entero Pero a ver Es que eso No, pero vamos a ver Y vamos a pasar enseguida A hacer nuestra guiniela De SLO Cuentin, dale Que enseguida Pero Juste Juste ahora mismo Lo que ha dicho Incógnito Entiendo yo Que es el consejo Que decías tú antes Para origen No sé si No sé si era Con ese con la palabra Es que Tú no puedes aconsejar Algo que no es viable O sea No, no es viable Hay que ser realista El realismo De la split Al equipo entero Pero tienes un equipo Que no quiere ganar Si lo puedes peinar Y eso es otra historia Eso que no quiere ganar Tampoco Que no puede ganar Y que lo sabe El problema es ¿Cuál es la solución Donde mejoras el equipo Claramente como decisión? Es decir Para empezar por algún lado En la mitad Correcto Ese es un punto Donde yo creo que sí Que habría una mejora La conclusión También te digo ¿Cuál es? O sea Es cambiar el medio Cambiar a Junglau Al que crean que es amarillo Y ver qué pasa Es que no hay más Chicos Vamos a ir pasando Vamos a pasar En Vamos a hacer en 5 minutos Lo de La Lo de La Ah por cierto Y en relación A lo que hemos comentado Yo no creo que el Midlaner Sea el peor del equipo También os lo digo Yo tampoco No 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 me parece que sea el peor Pero es un problema De comunicación que tienen Con el Midlaner Por barrera de lenguaje No pero con el Midlaner Pero es que El Midlaner No se entiende con él Y hablan el mismo idioma El Midlaner Va a recibir linchamiento De la comunidad española De Junglau Igual Porque No que le ha quitado Si ya pequé El Midlaner Tiene la suerte De que tiene de compañero A Jiba O sea que Tiene esa suerte Que va a ser El más linchado Se nos pasó lo del récord Pero va por 29 Ahí está 29 Estamos No queremos hacer sangre Y es un récord Que ya da igual O sea Bueno Ya ganarán Pero ya ganarán Un besito O no Que vamos a Claro Ya veremos Que Zeniki vendrá en breve Nosotros nos vamos a ir rapidísimo A hacer esta quiniela De la Superliga Orange Esperemos que no tengamos Que bueno Ya la semana que viene Supongo que tocará hablar de origen Que es cuando vendrán los cambios Prácticamente seguro Más que nada Porque Peque va a ir a Katowice Este fin de semana Y no creo que Las preguntas que le quieran hacer a él En torno sean Oye Peque ¿Por qué has decidido hacer esto? Aunque la mayoría de la gente Va a preguntar Oye ¿Qué tal tu equipo? ¿Qué vas a cambiar? Pero bueno O sea que Quién sabe El orden de factores Puede que altera el producto Ni idea La pregunta Que os voy a hacer ahora Dos partidos Que tenemos el día de hoy Pingüinos contra G2 Vodafone Y tenemos Baskonia contra Giants La preguntita que yo os hago Es ¿Quién creéis que va a ganar? Y por qué Lo san Rapidísimamente Venga Te voy a poner a ti En el follón Pingüinos G2 Vodafone Una frase Y tu guiniela Y gente de esa también Uno para Pingüins Dos para X Para el empate Y dos para G2 Vodafone Dale X En el Pingüinos G2 Empate Para mí choque de estilos G2 es un equipo que busca más el split 1-3-1 O 1-4 Mientras que los pingüinos intentan agruparse Pelear en grupo Y a partir de ahí sacar ventaja El que primero imponga el estilo Es el que se va a llevar la partida Creo que se van a llevar una cada uno Así que empate El Giants Baskonia Uno para Baskonia Los van a mismo muy superiores Muy por encima Y creo que se lo van a llevar Sin mucha dificultad Pasando por encima Quizá con alguna partida más Que se les ponga más cuesta arriba O más sucia Pero creo que se van a imponer Por calidad Señor Quentin Cuéntame Como lo san Primer partido 1-1 Quizá no lo vea tan claro En el choque de estilos Pero sí en por lo menos Dos planteamientos de partida distintos Por lo menos early game Y en Baskonia Giants Que si no gana Baskonia Pues no sé Si es desastre del equipo O alguno debería planteárselo Pero debería ganar 2-0 fácil Otra cosa es que luego las partidas se alarguen O la lien en algún momento En un call de Naso O algo parecido Pero tienen que ganar Sobraos Alguien ha donado Alguien ha donado Pero soy incapaz de ver No ha salido Se ha escuchado Pero no ha salido Lo siento que te interrumpa Quentin Pero Ahora lo veo Y digo quién ha sido Pero es que eso Y se ha suscrito Lujudiosa también Muchísimas gracias Quentin ¿Algo más? No Eso era último Correcto ¿Cómo va a quedar? Preguntita Entonces ¿Cómo va a quedar El otro partido? El que tenemos El Baskonia contra Giants 1 para Baskonia X para el empate 2 para Giants Razablan Coméntame Es que es un 1 muy claro Baskonia está en un momento dulce Y aunque no lo estuviera Yo creo que Que a medio gas La victoria debería caer de su lado Giants es un equipo que Quitando Royce Aunque yo creo que todos Estaremos de acuerdo Que es un jugador Con cierta entidad Y que por lo menos Puede incluso Mostrar más cosas El resto del equipo Me parece demasiado plano Frente a Baskonia Que individualmente Es que ya tendrían que salir De líneas fideadas Baskonia De líneas fideadas Pues fíjate Es una posibilidad La mayoría de la gente De chat también dice 1-1-1-1-1 Y ahora nos toca Nos toca pasar Al siguiente tema Ya sabéis que La Superliga ahora Empieza a las 7 y media Con ese primer partido Pingüinos contra G2 Vodafone Segundo partido Baskonia Contra Giants ¿Quién nos va a acompañar ahora? Nada más y nada menos Que uno de los caster Que vamos a tener A partir de mañana En SL Y luego a partir del sábado En Movistar Plus Es el señor A ver si me No quiero equivocarme Es otro Eduardo Lo digo porque en SL Como muchos Eduardos Este es Eduardo También Que empieza con G Porque es González No Granados Porque Granados Es el señor Keire Pero este es el señor Seniki Seniki ¿Qué tal estás? Estás muted Seniki Comprueba Comprueba el micro A lo mejor Lo tienes muteado Seniki Piénsalo Medítalo un segundo Porque no se te enciende Sabéis la lucecita Creo que es el mejor invento Del mundo La lucecita del TS Es como lo mejor Porque es como Nos dice cuál es el problema Claro Eso es Eso es así Pues Seniki Ve averiguando un poquito Cuál es Cuál es el problema A lo mejor estás en el micro Que no es el correcto Pero eso Está muted Pues sí Está muted Es lo que hay Ya está No hay ningún problema Mañana Cositas que vamos a hablar Mientras el señor Seniki arregla Cositas que vamos a hablar mañana No nos ha dado tiempo a hablar hoy De los problemas de personalidad De la LCS También me gustaría hablar un poquito De la carta que trajo el señor Romain Berger No me acuerdo como se llama Lo que sea El manager de gol El manager de gol Que para muchos es una especie de dios Y otro es una especie de Joseph Ahram De los deportes electrónicos Entonces pues me gustaría saber ¿Sabes cuál sería la que me gusta? Y usted Que es una especie de Joseph Ahram Pero dependiendo de quién lo mire ¿Sabes? O sea Ya solo siendo Joseph Ahram Ya sería ¿Sabes? No tiene Continúa O sea que como hay gente Que lo tiene encumbrado Y otra Que la gente con dos dedos de frente Sabe que es un estafador Entonces No es un estafador Joseph Ahram Es un poquito El cuñado Del cuñado Del deporte y las finanzas Bueno Cualquiera puede ser Ultra, hiper, mega, multimillonario Si hace los mismos pasos que yo ¡Hombre! Ya está Hablando de gente guapa Seniki Tú eres muy guapo Gracias por favor ¿Cómo lo llevas? Lo de ser guapo Lo digo porque Lo de ser guapo Porque en eSport Seamos sinceros La mayoría somos Tirando a bastante feos No Algunos lo ocultan Bajo su barba Como razablan Pero el resto Tiramos a Bueno Pues mi abuela dice Que soy precioso Bueno Vale Si tu madre te puede decir Lo que tú quieras Lo que quieras Lo san Señor Señor Seniki ¿Qué tal estás? Buenas Muy bien Buenas tardes Yuste Pues estoy encantado De estar aquí contigo A ver de Qué tal la IEM y demás Que A ver qué tal la IEM y demás Que empieza mañana A las Dos de la tarde Y Y te voy a preguntar ¿Cómo es La vuelta A la A la gran competición Después de meses Desde la última Intel Street Master Y ahora toca Esta Intel Street Master Katowice ¿Cómo la ves? ¿Cómo esperas el casteo? Pues espero que bonito Y por lo menos interesante ¿No? Vamos a ver Equipos como pueden ser Unicos of Love O G2 Que están en muy buen momento En el CS Europa También a los coreanos A Kundo Monster También al equipo De Rocksteiger Equipos que también Prometen mucho Como no En esta Intel Street Master De Katowice Así que me imagino Que tendremos mucho nivel En este torneo De esta semana ¿Algún partido en especial Que tú digas Quiero ver este partido Tengo ganas de ver Este Este Alguno de los dos equipos Enfrentados A ver qué tal Porque tenemos Por ejemplo Tenemos que si Hong Kong Es por Que es el recién entrado Flash Wolf Que a veces suele causar problemas Aunque Unicos of Love Le dijo que mira Que quítate de en medio Hay algunos dos equipos Que quieras Que se encuentren Hombre A mí me gustaría ver Otra vez A G2 Contra Unicorn Básicamente por ese Mini duelo Que tienen en Europa Y si acaso Bueno Yo creo que con esos Iría bien La verdad Vas a pegar un salto De castear Las Dominos A castear El fin de semana En Movistar Plus Pregunta ¿También vais a tener pizzas En los intermedios De Movistar Plus? Pizzas no lo sé Pero puede que tengas Sorpresas eh Que me la voy a pedir yo Para cenar Hombre y tanto No nos jodamos tampoco ¿Sabes? Bueno porque la transmisión Va a ver una sorpresita ¿Y usted? ¿Cuándo hay sorpresita? ¿Este fin de semana? Seniki Yo no sé Yo no sé De qué estás hablando Con la sorpresita ¿Es Hitchcock Este señor? Seniki Conecta el cable Seniki No tengas miedo ¿Te ha caído? Ahora Ahora No, no, no Yo no sé Yo no sé cuál es la sorpresa ¿Cuál es la sorpresa? ¿Este fin de semana? Eh, que digo Que en vez de pizza Igual tenemos otra cosa No lo sé Quiero decir Depende, depende Yo a lo mejor Hay sorpresas Y estamos por ahí Yo qué sé Mirando un poco Al cielo Pero cómo sientas De repente Ponerte a castear En televisión Porque creo que Lo de este fin de semana No se va a ver ¿Se va a ver en Twitch Lo de este fin de semana o no? En principio sí Vamos a tener tanto Retremisión en internet Como en Movistar Vale, vale, vale Efectivamente Como en Movistar Plus La idea es Pues un poquito ya Que Movistar se pueda meter Con el contenido más relevante ¿No? De DSL Aquí en España Con la transmisión En Movistar Plus Y a ver qué tal Se nos da De momento Yo estoy muy intrigado Tengo muchas ganas Porque Es lo que hemos dicho antes Es en la rueda de prensa Que va a ser un momento histórico Aquí en España ¿No? El poder Hacer un casteo O comentar partidos De una IEM Desde televisión ¿No? En televisión Así que A ver qué tal la acogida también ¿Nos puedes contar Quienes van a ser Algunos Algunos de tus Compañeros Porque sabemos Hoy nos hemos enterado Que Que uno de tus compañeros Va a ser Quentin Sí Y sabemos también Que va a estar Bondalf ¿Sabemos algún nombre más Por ahí Que se pueda Que se pueda comentar Si no puedes Pues yo que sé Coméntame Cómo es Castear No sé si tú has llegado A castear alguna vez Con Quentin Ahora que lo pienso No No va a ser la primera vez De hecho Es verdad Nunca has estado Con Quentin ¿Y qué tal? ¿Cómo ves la perspectiva De ponerte a castear Con el señor Quentin Aquí con la leyenda Con la leyenda Del castelo Señor Quentin La verdad es que Bueno Ya estamos Con la leyenda Ni que fuera coreano Es que No Pero ¿Sabes lo que pasa? Hoy era la coñita Tío Allí En el sitio No sé Quien habrá soltado la gracia Pero era como Pero tío No sé Más bien Como decía yo El leyendado ¿Sabes? El leyendado ¿Qué significa eso Quentin? Pues de leyenda A estrellado Leyendado Pero bueno Puede estar bien tirado Horrible Horrible Señor Seniki El civil ha sido muy malo También Seniki ¿Quién más me puedes decir Que te van a acompañar? Es decir Para empezar Lo vamos La competición es Miércoles Jueves Sábado y domingo Lo digo por si Alguien tiene dudas Es miércoles Jueves Sábado y domingo El viernes No hay retransmisión No hay Intel Stream Master Katowicz este viernes Y Y mi pregunta es Es un poquito ya ¿Quién más van a ser Tus compañeros? Venga Cuéntame Seniki Tengo cuidado Que lo respondes No a ver Dime Creo que no hay nada Confidencial ¿No? Quentin Es decir Ah no ¿Dónde se ha publicado? No lo publicado no está Eso es cierto Eso es cierto Tienes como a 5 millones de personas Diciendo Que van a estar por aquí Casteando Solo me tengo que meter En Twitter Porque ahí es la coñita de A lo mejor Solo a lo mejor Me voy a Madrid Toda la semana Y hay gente que hoy ha dicho Oh voy a castear Atención Esto es Es Bondalf Voy a castear Lighter y Stream Master Katowicz Con mi caster favorito Con mi pareja de casteo favorita Y Vamos No sé si Alguien tiene alguna duda al respecto Pero Si nos ponemos a tachar nombres Y Eh Gente del chat Id haciéndoos vuestras ideas Rulo Seguro Estoy casi seguro Yo sé O sea Que no se puede decir Yo lo señalo Yo lo dejo ahí No me dejan No me dejan Yo lo dejo ahí Yo lo señalo Que cada uno Luego vais a tener también vuestras ideas Menos mal Tipo Tipo SL En plan bonita De estos van a ser Nuestros equipos de retransmisión O no Pregúntaselo Pregúntaselo por ahí Que seguro que estará Creo que Satanic El que hace esas cosas Hombre Si se hace Si se hace es así ¿No? Por cierto Bondal Por cierto Una cosa respecto al tema de los fancast Eh ¿Qué pasa de los fancast ahora? No se pueden hacer fancast de competiciones de serie Porque no tienen derecho abierto O sea Ah exacto Esto no es como Claro Que aquí la gente El fancast ahora Es la jauga nueva ¿Sabes? No, no, no Oye Pues ya me hago el fancast Ahora si me hicieran el canal Que hijos de puta Me lo han cerrado No, no, no Más cositas Te voy a preguntar a Seniki ¿Cómo Se ve una Una competición Que de repente dices Bueno va a ir EDG Va a ir Cloud9 Y de repente se empiezan a caer Estos grandes equipos Y los sustituyes por Bueno J2Sports También es un gran Es un gran equipo Pero luego viene Hong Kong Es decir Desde tu punto de vista Seniki Cuando ves estos cambios ¿Cómo se afronta? También dentro del equipo A ver Es algo que Que se tiene muy en cuenta ¿No? Pasamos de tener un equipo Que tiene mucha calidad Uno que quizás no tenga Tanta O sea menos reconocido Pero aún así No dejan de haber Equipos muy fuertes ¿No? En esta IEM Así que No creo que sea tampoco Un mal Por así decirlo Para el propio torneo Sino que bueno Pues tendremos otro equipo Que también tiene calidad Para estar ahí Es como por ejemplo Lo que pasó con Cloud9 Y G2 Es un poquito No va a haber equipo americano Que eso a mí Es una cosa que no me termina De convencer No me termina de gustar Pero por lo menos Tenemos a G2 Que yo creo que puede Suplir bien En el papel de Cloud9 Cuentín Tú tienes ganas De irte al Katowice Te enviaré fotitos Desde allí Cuentín Sí Sí Ah por cierto Disfruta el Pizza Hut Si vas El Pizza Hut No se puede ir al Pizza Hut Hay un Pizza Hut Vale Cuando sales del Spodek Cruzas el puente Como que no puedes ir No puedes Está a reventar Está a reventar siempre Está siempre Además nosotros somos Los pringados Que salimos los últimos También te digo También te digo una cosa Si no Te vas al recinto este De las hamburguesas Que esos son También top tier También Que yo A ver Lo de las fotos Pues tú eres un poquito cabrón ¿No? Pero bueno ¿Lo de la qué? Claro Lo de las fotos También te digo una cosa También te digo una cosa También es pegarse la paliza Para ir ¿Sabes? No, no, no Tú luego estás en tu casa Que hay más Katowice Que esta semana Está Bueno, vamos a ir Los dos fines de semana Nosotros vamos a ir Bueno, pero que a lo mejor La semana que viene voy yo Porque me apetece Ah, claro, también No, no, no creo Que puedas Porque creo que hay Como un 0% De habitaciones libres A menos que quieras pagar 4.000 pavos Por un fin de semana De Katowice Tú no te preocupes Que yo conozco gente por allí Ah, bueno Ya está Si conoces a gente Escucha Que yo no te digo Que vaya a ir Heladito con jokes Y ya está No, porque sos No, porque sos no va Eso es no va Eso es verdad Que hay que preparar Un montón de cosas De la LCS Con su contenido Y esas cosas Porque las partidas No seas No seas Salti Señor Señor Dime, dime Te digo Es que me pareció Una excusa bastante Yo O sea Yo escucha Yo soy un torpón Cuando hablo muchas veces También Un mete patas Sí, sí Un Y peco un poco De hablar antes de tiempo Muchas veces En general Pero cuando leo Que no va Porque tiene que preparar Contenido Cuando los equipos Están en Katowice A mí me hay algo Que me parece un poco de risa A ver Van Bueno, sí Van 3 o 4 Pero bueno Pero bueno Si quieren hablar de origen Por lo que sea Pues vale También Señor Señor Senik Y más preguntas Ya un poquito más De lo que hemos podido ver hoy Cuéntame un poquito Para la gente Que no ha podido ver la presentación Que es la inmensa mayoría ¿Qué se ha presentado hoy Allí en el estudio De Movistar Plus? Pues un programa semanal Que hará resúmenes En contenido de actualidad Un poquito de contenido también De aquí nacional En el caso de que hayan Es el de Masters Por ejemplo Sobre eSports En el que veremos Pues a Entrenadores A jugadores A gente que también Pues está dentro Del entorno mediático De los deportes electrónicos Aquí en España Hablando un poquito De lo que nos gusta a nosotros De los eSports en general Tenemos por supuesto Pues como plato fuerte Normalmente League of Legends Y Counter Strike Y a ver también De qué quieren hablar El programa se llama The Gaming House Lo podéis ver Creo que es en El dial 0 O en el 0 Está en Movistar Deportes 1 Los Los miércoles A las 11 y media Correcto Luego en 0 Los viernes Y el programa Y el primer programa De The Gaming House Será Justo la hora antes O media hora antes El Katowice Para que os hagáis una idea Que por cierto Hay una Hay una cosa Respecto a lo que No ha dicho ese Niki Sí Que con los invitados Y tal Hay que tener en cuenta Que los invitados Van a ser Españoles En recomidad de referencia A nivel internacional Es decir O 0 TN Que de turno Compañía al principio Me imagino yo Sin info Pero lo que no esperemos Tener a jugador De origen de España Para empezar A ver Va a ir A mí me han comentado Que va a ir gente Por ejemplo Mesonero Y gente de De otros equipos De De SLEO Etcétera ¿Vale? Aunque Sí Pero no Ya te digo yo Que en el primer programa No va a ser eso Correcto Correcto Pero lo digo Para que no tengáis en cuenta Por si alguien piensa Es que A lo mejor En Movistar Plus No van a comentar La Superliga Orange Sí Además Juste El buen enrevistado Porque es el único Que ha hecho preguntas hoy Ha sido especialmente Incisivo en este tema Yo he sido incisivo En ese tema No Pero bueno Pues méteme contigo De hecho Ha sido bastante sutil Para ser tú Ya Pues qué hago Suelto allí Con los jefes delante Mira Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa Los que no lo hayáis visto Que creo que no se ha Podido ver No creo que no ha visto nadie Integro Ha habido un momento Que Juste ha dicho Y cito literalmente Le han quitado el micrófono Ha querido pasarlo Se ha dado la vuelta No había nadie Se le ha quitado A la chica Que estaba allí repartiendo Y ha dicho Carlos Martínez ¿Alguna pregunta más? Juste se ha girado Nadie levanta la mano Y ha dicho ¡Eh! Que yo tengo más preguntas Y ha sido preguntado Claro Porque es que estaba Lo que pasa Mira A todas las ruedas de prensa Que voy Siempre pasa lo mismo Alguien quiere preguntar cosas Y están así Mirando al infinito El infinito Y luego es como Pero nadie quiere preguntar De verdad Es decir No Ah bueno Y mi sentada de cura Y usted ha sido brillante No tampoco mucho Magnífico Porque es que me informan Que el programa de Gaming House Va a ser un programa De media hora semanal De toda la actualidad Y le digo Quentin Me pregunta Bueno pregunta Para Quentin Alejandro Cotrina ¿Crees que un programa De media hora semanal Puedes contar toda la actualidad De postres electrónicos? Y lo mismo que dice Quentin Es Bueno pues tú me dirás Que hay que hacer un programa De hora y media Todos los días de LOL Y yo bueno Pues no quería decir así Pero bueno Pero esa ha sido la idea Ha sido elocuente Magnífico De hecho Ha habido una risa Bastante general Evidentemente Y usted se ha quedado Un poco planchado Lo que pasa es que No lo va a reconocer Bueno pues no te ha quedado planchado Pero que no voy a llegar Yo allí a decirte Oye Quentin Yo hago un programa De hora y media Todos los días No No por la parte de presumir Sino que tú no te esperabas Esa respuesta No 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 Yo esperaba que ibas a contestar Cordial y ya está O sea que Eso es el fin Y Cordial ha sido Sí sí Más o menos Señor Seniki ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a...? Porque no sé si vas a aparecer allí Más o menos Con la misma Me han comentado Que van a aparecer con cierta recurrencia Tú vas a estar haciendo por allí En The Gaming House ¿Cuál es tu función? Bueno de momento La cara bonita del programa De momento La cara bonita es Sergio El presentador También Antes que yo Pero Bueno no Vamos a ver Si podemos participar De forma concurrente Pues me imagino Que traer un poquito Todo lo que sea Información sobre las Interestream Masters Sobre las SL Masters En el caso de que se den Aquí en España Que volverán en breve Me imagino Y poquito más En mi caso Porque hablaremos Sobre todo De League of Legends Que es en lo que Estamos dedicados Luego me imagino Que por ejemplo Squid De Counter Strike Pues también Podrá hablar un poquito De sus SL Ones O de todo lo que sea En referencia A Counter Strike Yo personalmente No creo que Que el panorama nacional Se deje De lado Esto es una opinión No sé si será Contenido semanal O algo Pero Pero vamos Pero que Resumo un poquito Que no te entiendes Sí, no Que yo no creo Que no vayan a dedicarle Nada Esto es opinión Evidentemente No es info Aquí tanto Siniki como yo Tenemos poco que opinar Porque no sabemos Pero yo no creo Que Super League Ahora se deje de lado En ninguna de sus dos vertientes Ni en El Joder no me sale el nombre Macho Ni en League of Legends Ni en Call of Duty Sí Tampoco creo que no se hable Del Masters De CSGO Tampoco En general Otra cosa Es cuánto tiempo Se dedique Vale Que eso ya Pues evidentemente Será algún día más Algún día menos Y en general Relativamente poco Pero Opinión Insisto Que aquí todo lo que se diga No se puede saciar al programa Porque yo soy allí Un colaborador Que de hecho Tiene ahí su Tutorial Como tal Pero bueno A mí No sé Yo personalmente Después de ver Cómo grabamos el piloto La semana pasada Que evidentemente Se va a parecer mucho El programa de mañana Pues Yo creo que va a gustar mucho Vale Opinión personal Sobre todo En nivel de Cómo se trata el tema Y la profesionalidad Al respecto No es la coñita De Ana Rosa Con el Super Mario No Es que de hecho El objetivo O el enfoque Que se le quiere dar Desde el punto de vista De Movistar Básicamente Es Directamente Tomarlo como un deporte más Que es lo bonito El decir Vale Tenemos los deportes electrónicos Los eSports Que son un deporte más Y vamos a hablar de ellos Como lo que son Y a traer toda la información posible También Para toda la gente Que pueda verlo en Movistar Plus Entonces No sé Yo creo que va a estar Realmente bien Te quería preguntar algo Algo Losan Señor Losan Ya para ir Yo estoy cerca del casteo Tengo un par de preguntas Dale ¿Vas a castear con Quentin? ¿Crees que ¿Crees que vas a poder aguantar La presión de castear Con el caster Que más horas ha hecho en España? Sí Yo creo que sí Por supuesto No me deja un poco más off topic Y bueno Oye ¿Esta pregunta ¿Puede meterse conmigo? Hombre Obviamente Hay otra para meterme contigo Tranquilo Quentin A ver como congenias con él Supongo que te podrás adaptar sin problemas Tendrás que castear sin pantalones Pero bueno La pregunta es La SL a nivel español Por factores u otros Ha perdido bastante consistencia Para el espectador ¿Qué trae? ¿Cómo viene renovada la SL En tema de casteo Para volver a enganchar a esa gente Empezando por esta? Bueno pues Lo bonito va a ser Que vamos a tener varios casters Que yo creo que Pueden aportar mucha información Y de muy buena calidad Al stream Tendremos Mesa de análisis Que esto creo que no es ningún secreto ¿Qué se puede decir? Quentin Yo lo he dicho antes No tiene nada la pata Pero bueno Mira ya que lo dices La meto yo también Y punto Va a haber mesa de análisis Y creo que ese va a ser Un enfoque también muy bonito Porque partido tras partido Poder comentar algo Con más profundidad Sobre ello Más un poquito Como hicimos en SL Masters Pero ya con Inter Extreme Masters Sí Con Inter Extreme Masters Y demás Aparte de que Bueno me imagino Que a nivel de realización Se intentará innovar Un poquito más De lo normal O ver como También depende Del cliff De SL Internacional Pero me imagino Que todo va Poco a poco Irá mejor Que Que Spoiler aparte Menos más que estamos En un programa Que tampoco A ver A ver yo El tema de novedades Y como decía Los han un poco Recuperado la esencia A mí personalmente No me consta El plan que hay Lo que sí que Desde luego La parte de la tele Como tal Porque ya no hablamos De retransmitirse En un plato de tele Sino de salir en tele A mucha gente Le va a llamar mucho la atención Y de hecho Se puede ver con gente Que había por allí Que puede ser Bueno Choc Como director del programa Que lleva haciendo CS O Bueno Los juegos Incluso Como Halo Presentador de Final Cups Allí en Tanto aquí en Madrid En H2Ocio Como en Como en Barcelona Y bueno Sin ir más lejos Sergio Pereira Que va a ser el presentador Que ahora mismo está haciendo Grada cero ¿Puede ser el programa? Bueno no lo sé O minuto cero Me puedo equivocar en nombre Y que desde luego Es periodista deportivo Más que de 10 por seguro Y luego Carlos Martínez Que yo creo que es el representante De Canal Plus O de ahora Movistar Plus Con diferencia A la hora de transmisión deportiva Verá que muy enfocado en fútbol Ahora te digo una cosa Y usted Has hablado tú con ellos hoy ¿No? Sí, sí ¿Qué es esa gente daba Cuando hablabas de LOL con ellos? Para que luego Lo de las semanas pasara No he hablado de LOL Pero sí he hablado un poquito Ah, ¿no lo has hecho? No he hablado de LOL He hablado de De cómo funciona Su manera de De enterarse Y tienen allí a varias personas Lo que he comentado antes Tiene por ejemplo Al señor Got Que lo ve todo Y lo sabe todo Y que Él es uno de los Que suministra información Creo que también estaba Alejandro S.D.O. Y compañía O sea que hay gente Que tienen gente detrás Que siempre que tienen una duda Les dicen Esto es así Esto es asado Esto no sé qué Esto no sé cuánto Pues Respecto al punto este Un poco Que la gente se Se sitúe Le dedican una cantidad de horas Que debe ser salvaje Sí Sí, eso también Que ahora parece que saben Bueno, ahora parece Que saben mucho No es como la mayoría De veces que Este fin de semana Por ejemplo El ¿Cómo se llama este señor? No me acuerdo Ni cómo se llama El que salía antes Con Buena Fuente Corbacho Cuando salieron los de Movistar Y los de Baskonia Con el ticket Decía Con los eSports Porque no se juega Al baloncesto Solo en la cancha También se juega virtualmente Y es como Bueno compañero No pasa nada No te rayes Tampoco tenías tú Porque sabes mucho De esa vida Y en cuanto a lo que le ha dicho Losan Al compañero De Niki Es un poquito cabrón Así entre tú y yo Bueno Pero alguna te tenía que caer Que llevas mucho No, no Si mañana Mañana va a ser un linchamiento Eso No te preocupes Pues así te preparas Mañana no hay estreno No, que va Mañana justo no hay estreno Ok Mañana hay Ah, mañana hay estreno de Gatovich Si te refieres Ah, claro Mañana por la noche A las 23.30 Es verdad Y usted está borracho No, no, no Que leña borracho Lo que pasa es que vivo Donde no sé Periodismo Pero sí Más o menos Señor Seniki Muchísimas gracias Mañana a partir de las 14.00 Toca Gatovich ¿No? O hay Os empiezo un poquito antes Para lo que sea No, a las 2 de la tarde empieza Tengo entendido que a las 2 de la tarde Igual hacemos una pequeña previa Algo de esto Tampoco va a situar la IEM Pero me imagino que sobre las 2 Ya empezarán los partidos Pues señor Seniki Muchísimas gracias por venir Sí Y te veremos mañana Estaremos siguiendo Ya sabéis gente Estaremos siguiendo La Interestream Master De Gatovich Todos estos días También la semana que viene De Counter Strike También estaremos haciendo cositas No os preocupéis Que va a haber gente Que va a presentar Y es por maníacos Mientras nosotros estamos de viaje No os preocupéis Lo mismo lo hacemos nosotros Pero lo dudo bastante Y quiero que sepáis Que sois todos Muy buenos ¿Vale? Mañana Mañana vamos a hablar más cositas Del problema de identidad De la LCS Vamos a hablar también De nuestro amigo Romain Y el texto que puso Vamos a empezar a hablar De Interestream Master A ver qué tal está Yo de verdad Tiene que ser mañana Que no voy a estar seguro ¿No? Es que Pero vas a estar el jueves Es que el jueves A lo mejor también casteas No lo sé Y usted No confíes en que estoy Más que el viernes Y el viernes Tú no estás Yo no estoy Pero no sé quién estás Te voy a decir Yo si puedo dar mi opinión breve Sobre el tema Se marcó Lo del Reddit No lo he leído ¿Vale? Que fue lo que me recomendó Bondalf Ayer quisiera Lo del directo de Twitch Es una moto Pero una moto que no arranca Vamos O sea Queda súper bien Súper popular No seas tóxico Lucha por tu sueño Claro que sí Ahora Si te estampas en un puente Y no puedes hacer nada más en tu vida Porque llevas 5 años sin estudiar Bueno La consecuencia de eso Me la sudan ¿Vale? Pero Pero te he hecho ya El speech El speech populista Que por cierto Criticabas tú Que eso le cortase Me pareció bastante raro Que no le metiese Ningún hachazo ¿Eh? Puedo dar mi opinión O sea Mañana En mi opinión Sí A ver yo te lo digo ahora Porque mañana no estoy ¿Sabes? Pero vamos O sea Un discurso que es que no No sé Y lo peor es que la gente Lo ha visto como algo buenísimo Vamos Lo digo más que nada Por lo que dijo Ulises luego Y darle percusión Que ha tenido su tweet Pero Pues no sé Supongo que Las prioridades de cada uno Están desubicadas Que Que Sois todos guapísimos Que Mañana vemos todos estos temas Y muchos más Pero en voz baja Que si no El vecino psicópata se queja Pásalo bien Mañana más Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!